hola 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 si se me escucha creo qué tal buenos días buenos días a todos muchas gracias por estar presente ya en este curso que en muy pocos minutos ya nos está esperando el speaker para poder exponer el día de hoy el speaker camacho vásquez rudy alexander desde bolivia nos va a estar exponiendo sobre con un curso de constructores sobre cnc impresora 3d en este el arduino will atán que estamos muy felices de que cada uno de ustedes sean parte de este evento que más de 20 speakers internacionales van a estar exponiendo diversos temas entre cursos talleres webinars y mucho mucho contenido para ustedes de manera gratuita para explicarles brevemente de qué va a tratar por lo menos el día de hoy el día martes y miércoles para hacer una pequeña introducción igual algo que me gustaría comentarles es que en breves momentos en la sección de comentarios vamos a estar colocando y vamos a estar colocando el link de telegram para que ustedes puedan unirse y ahí encontrar toda la información sobre lo que vamos a tener en este evento igual me gustaría que si tienen algún problema no escuchan algún audio lo dejen en comentarios para en vivo poder subsanarlo y bueno como le dije en él en la sección de comentarios vamos a estar colocando el grupo de telegram oficial donde ahí tenemos todos los horarios que se van a estar realizando tanto en la fanpage de making home robotic space como en el canal de youtube de robotics space en donde vamos a estar dictando nuevamente cursos talleres y webinars ahí van a encontrar todo eso va a encontrar el acceso gratuito a proyectos que nosotros enseñamos en nuestra plataforma que estamos ofreciendo de manera gratuita por el arduino week ahí van a vamos a estar compartiendo cada uno de los webinars grabados y ahorita lo voy a explicar sobre eso si como le dije el día de hoy tenemos curso un curso de tres horas que se va a estar realizando el día de hoy mediante esta página y en simultáneo en el canal de youtube de robotics space también se está dictando otro curso y ahí va a haber un curso en la mañana y en la tarde entonces ustedes van a poder disfrutar en vivo y en simultáneo dos cursos a la vez de manera que hemos querido innovar de esa manera en este evento y todo de manera gratuita y transmitido en vivo así que ustedes pueden compartir tanto el canal de youtube o el curso que están viendo en youtube como también este este curso que están viendo mediante facebook el día de hoy vamos a tener un curso el día de mañana vamos a tener otro curso o la mitad de ese curso por lo menos porque el otro curso por lo menos acá en facebook se va a estar dictando en dos días el día martes y miércoles vale el segundo curso que está en facebook se va a estar dictando el día martes y miércoles una hora y media cada uno pero el día martes y miércoles adicional también vamos a tener un taller un taller para el día martes y otro taller para el día miércoles entonces para el día martes y miércoles vamos a tener un curso y un taller un curso que va a durar dos días y un taller que va a durar uno cada día a la vez también en el canal de youtube de robotics space el día martes también se va a estar editando otros dos cursos y el día miércoles se va a estar editando un conjunto de talleres así que también pueden seguir en simultáneo y lo genial es que ustedes pueden seguir en simultáneo ambos canales y esa es la idea vale para que puedan aprender muchísimo más y a partir del día jueves y esto es por eso es importante que te unas al grupo de telegram que no te preocupes que dentro de un momento por la sección de comentario vamos a estar compartiendo el link de telegram es muy importante que te unas al grupo de telegram porque ahí vamos a estar compartiendo los links de los vídeos de youtube que van a ser grabados de cada uno de los webinars que se va a estar realizando el día jueves viernes y sábado el jueves tres webinars el viernes tres webinars y el sábado tres webinars porque estamos haciendo webinars pre grabados porque esos días son semana santa y lo que queremos es que tú puedas disfrutar con tu familia estos días de semana santa que se respeta por lo tanto hemos hecho webinars pre grabados para que tú en cualquier momento puedas ir al vídeo y visualizar esos webinars está bien ya quedando todo eso explicado lo que vamos a hacer ahorita es dejar el enlace de el grupo de telegram para que cualquiera puede unirse y recuerden que todo esto lo estamos haciendo con mucho trabajo con mucho amor para toda la comunidad de latán y hemos preparado como le dije más de 20 exposiciones que gracias a los speakers estamos haciendo llegar a ustedes creo que más allá de la gratitud que usted nos puedan dar lo más valioso para nosotros es que finalmente toda la comunidad puede aprender mucho sobre arduino entonces lo mejor que pueden hacer ustedes para mostrar esa gratitud a la comunidad es simplemente dar clic en compartir compartir con más personas que disfruten que todos estos cursos talleres y buenas son gratis para que aprendan muchísimo entonces sin más dilación vamos ahora sí empezar con el webinar y para eso vamos a darle la bienvenida al al primer speaker que va a estar abriendo todo este evento y a ver un segundo perfecto ahí lo tenemos así qué tal rudy mucho gusto muchas gracias por ser parte de este evento tú eres la primera persona que va a estar abriendo por lo menos en nuestras redes sociales de facebook porque en simultáneo también estamos en youtube vamos a estar vas a estar abriendo todo este evento de arduino güey latán mucho gusto cómo estás cómo estamos mucho gusto muchas gracias por lo que es este espacio que me brindan para poder compartir el conocimiento que tenemos muchas personas de nosotros para poder incentivar a las nuevas generaciones los muchachos para que puedan continuar con todo este proyecto que es un proyecto muy grande y agradezco mucho yo pertenezco de lo que es a la ciudad bueno al país de lo que es de bolivia soy ingeniero electrónico no a perfecto mira justo yo soy de perú en nuestra empresa justamente de perú y en verdad estamos muy felices como ya te lo estoy diciendo reiterada vez estamos muy felices de tenerte en este evento que está abierto para latinoamérica y que por primera vez bueno nosotros estamos organizando a nivel internacional y así como tú hay muchos speaker internacionales que estamos muy seguros que van a dictar cursos workshop y webinars de gran valor para la comunidad así que bueno no vamos a dilatar muchísimo sobre esto ya en tu presentación nos hablarás un poquito más de ti de tu expertise y bueno yo te doy la oportunidad para que puedas empezar tu webinar si listo muchas gracias y voy a hacer todo lo para que todo toda la gente pueda entender conocer este pequeño ámbito que es la tecnología perfecto entre este de pase para que puedas empezar gracias bueno primeramente iniciar directamente agradecer y por la cobertura que me están ofreciendo como dije anteriormente mi nombre es ruido alexander camacho vázquez soy del país de bolivia soy ingeniero electrónico me especificé en lo que es toda la parte que hoy día que hoy voy a presentarles que son las impresoras 3d y como parte y como segunda parte igual también les voy a presentar una todo lo que es una cns router dos dos va a salir de dos partes cada uno va a estar individualmente indicado a casi a detalle toda esa situación lo primero que vamos a empezar a realizar y ver en todo caso es lo que tenemos que empezar es a conocer qué son estos equipos que sería qué es una impresora 3d para qué sirve para qué sirve para qué sirve la impresora 3d y cómo se construye no actualmente muchos de nosotros desconocemos lo que es una impresora 3d ya vivimos lo que es directamente una pandemia ya todavía seguimos cursándolo el punto es porque toco del tema de la pandemia ya hace casi un año atrás había muchas personas muchos médicos la comunidad maker como se lo conocen empezó a lo que es directamente hacer uso de estas de estas impresoras 3d en qué manera empezaron a hacer lo que son mascarillas faciales para lo que son la parte médica para ayudar a esas personas haciendo mascarillas faciales en lo que es en base a la impresión 3d a partir de ese momento la impresor o la impresión 3d y la comunidad maker fue aumentando un poco más en este ámbito de tal manera que surge también la pregunta es yo puedo tener una impresora 3d o yo puedo construirme una impresora 3d esas cosas o esas dudas son las que vamos a sacar hoy en día que es técnicamente lo que vamos a enseñar y capacitar para que ustedes mismos lo puedan realizar ya sea adquiriendo una impresora 3d desde una tienda electrónica o de importación o técnicamente lo pueden encontrar ya sea en sus domicilios o material de reciclado que uno lo puede encontrar técnicamente una impresora 3d puede ser elaborado de una o mil maneras solamente depende de la imaginación de las personas para que pueda ser esta desarrollada no entonces comenzamos directamente diciendo que qué tipos de impresora 3d conocemos conocemos lo que son las estilo delta que como pueden ver la pantalla en el lado izquierdo y tenemos la impresora 3d en el lado central que tenemos que se llama impresora cartesiana y en el lado derecho tenemos lo que es una impresora cúbica ya de ahí depende de las empresas o del gusto del cliente o de la persona interesada en realizar estos tipos de impresoras 3d a lo que quieran a lo que gusten simplemente lo único que cambia es simplemente el diseño después se mantiene toda la parte de funcionamiento la impresora 3d técnicamente funciona de la misma manera solamente cambia el modo como se mueve la impresora 3d esos modos como se mueve la impresora 3d son aquellos que debemos tomar muy en cuenta al momento de poder adquirir una impresora 3d muchos de nosotros tenemos la idea de que tenemos una impresora 3d que podemos utilizarlo simplemente para hacer piezas decorativas y yo las voy a hacer cambiar de opinión y decirles de que una impresora 3d tiene muchas más funciones que solamente crear piezas decorativas no ahora las impresoras 3d que están basados están basados en lo que es en un material que se llama el filamento que este filamento hace el trabajo para poder hacer las piezas que deseamos hacer existen variedad de tipos de filamento en el mercado existe el filamento pelea el abs el pg el filamento flexible la fibra de carbono y el filamento sub soluble entre otros que existen más en el mercado a partir de aquí ya empieza lo que es directamente la el nombre de la empresa existen muchas empresas que venden todo tipo de filamentos puede ser la empresa creality la anicubic existe el grilón no entonces son solamente nombres de las empresas que fabrican estos filamentos pero todos están conocidos con un nombre estándar la abs pg filamento flexible y de carbono no cuál es la característica de cada uno de estos filamentos no y qué es lo que yo más aconsejo técnicamente lo que debemos conocer y saber es que el filamento y va a depender al tipo de herramienta que tú quieres elaborarlo que tú quieres hacerlo un ejemplo es poder muy simple el filamento pelea que lo podemos ver acá en el punto número uno no es idéntico al filamento al pg o al abs ni menos a lo que es la fibra de carbono porque porque al momento de que se va construyendo el filamento y va construyendo la pieza esta pieza tiene mucha más resistencia dependiendo al uso que se le va a dar entonces dependiendo al uso que se va a dar se elige el tipo de filamento que se quiere por ejemplo el filamento pelea si yo lo dejo expuesto al sol por más de una hora o dos horas obviamente el filamento pelea no se va a derretir pero si se va a empezar a volver un poquito maleable se va a empezar a volver un poquito más flexible de tal manera que si yo lo toco voy a deformar su estructura física a diferencia de que si yo imprimo con abs con pg o fibra de carbono entonces estos filamentos soportan una gran cantidad de temperaturas por lo cual lo que exige es dependiendo del material que uno quiere construir y hacer tiene que saber elegir muy bien qué tipo de filamento necesita para ese tipo de proyecto que desea hacer luego tenemos lo que es el filamento flexible nuevamente el filamento flexible se utiliza para aquellas herramientas que son como su nombre lo indica flexible por decir la rueda de un auto de un coche para lo que es una correa para la parte electrónica o también tenemos el filamento soluble que ya lo vamos a ver mucho más a detalle este filamento soluble en donde es necesario esta parte pero por el momento les puedo estar indicando que el filamento soluble es un filamento que al contacto con el agua se empieza a disolver y da muy buenos resultados en la impresión 3D claro obviamente hay que tener una impresora 3D que cumpla las características para poder utilizar este filamento soluble ahora tenemos también lo que son los componentes de una impresora 3D aquí yo les voy a mostrar lo que son unas vistas, vista de frente, vista lateral y una vista isométrica de lo que es una impresora 3D pero lo que nos interesa a nosotros también conocer al mismo momento es indicarles cómo es que está compuesto esta impresora 3D cuáles son los componentes o qué se llaman los componentes, qué es lo que utiliza para poder esta impresora 3D poder tener los movimientos para que pueda imprimir, esto todo está hecho gracias a lo que es directamente al Arduino técnicamente para una impresora 3D podemos utilizar distintos tipos de placas como puede ser el Arduino Mega 2560 o también podemos utilizar el Arduino Nano que también se puede utilizar con una impresora 3D obviamente de un volumen mucho más pequeño entonces voy a presentarles lo que es directamente el programa en tres dimensiones en lo que es cómo se ve una impresora 3D y cada momento les voy indicando las partes en las cuales está correspondiente una impresora 3D yo utilizo lo que es acá, el programa de diseño que es el SOLIDWORK en la cual acá se hacen múltiples diseños y se hace un ensamblaje de todas las piezas que tiene una impresora 3D ¿esto para qué se hace? el diseño de un componente es básicamente muy importante ¿por qué esas son? porque podemos determinar si es que va a funcionar correctamente o no va a funcionar correctamente la estructura mecánica de nuestra máquina ya sea una impresora 3D y ya mucho más adelante lo que es una CNC router entonces comencemos con lo que es con explicación las partes y los componentes que tiene una impresora 3D y que no son muy complicadas de conocerlo acá tenemos lo que es lo más básico tenemos lo que son los motores acá tenemos lo que son los motores NEMA 17 y hay que tomar algo muy en cuenta estos datos que tenemos acá que dice corriente DC corriente directa y 1.3 amperios a un 1.8 micro step o step de pasos es muy importante conocer más que todo estos dos datos que dice de 1.3 amperios y cuánto es de paso de step que sería de este caso sería 1.8 ¿por qué esas son? tenemos que conocer esos dos puntos porque al momento de poder adquirir lo que es un motor NEMA 17 NEMA 23 etcétera tenemos que tomar en cuenta que estos motores no van a ser conducidos automáticamente sino van a tener que ser trasladados por lo que se llama un driver puede ser un driver A4988 un DBE 8825 drivers que nuevamente se los conoce para poder controlar los que son los motores paso a paso estos son los motores paso a paso o también conocidos como motores PAP y dependiendo del tipo de motor se puede adquirir el driver ya sea un driver hay drivers que soportan hasta 2 amperios hay otros drivers que soportan hasta 2.5 amperios y hay otros que soportan a partir de 5 amperios para adelante esos drivers ya son un poquito más industriales de ese punto así que de esta manera hay que tomar muy en cuenta estos dos valores que sería el 1.3 este valor puede variar puede ser hasta de 0.5 o 0.8 amperios como también puede cambiar lo que son los steps que sería de 1.8 o hasta de 0.9 porque es muy importante saber como les dije esos dos pasos el primero como ya les dije es para poder seleccionar el de 1.3 amperios o el que venga es muy importante conocer eso para que podamos entender qué tipo de driver tenemos que comprar para que nuestra impresora 3D pueda funcionar o qué tipo de driver tengo que comprar si es que quiero desemplazar el driver de una impresora 3D que yo ya había comprado ¿no? y efectivamente es muy importante saber esto es lo que se refiere al 1.8 step y ahí también de 0.9 ¿para qué? para que podamos dar una resolución de pasos ¿qué quiere decir esa resolución de pasos? yo quiero que mi motor avance alrededor de una vuelta entera 360 grados entonces este valor es muy necesario para mí para que yo pueda definir en el firmware y ya les voy a mostrar el firmware en la cual podamos definir y acceder a esta parte y podamos definir los pasos que se llaman las calibraciones de los pasos para que nuestra impresora 3D pueda funcionar ¿no? luego también tenemos lo que son directamente los dos componentes el más importante se puede estar diciendo bueno no el menos importante pero también el más aconsejable es la fuente de alimentación de la impresora 3D esta fuente de alimentación se lo conoce como una fuente conmutada estas fuentes conmutadas lo que hace es directamente vienen en distintos valores puede ser a partir de los 12 volt hay a partir de los 5 voltios 9 12 voltios 24 voltios 48 voltios la idea y la circunstancia de esto lo que tenemos que tomar en cuenta es para qué tipo de sistema lo necesitamos para una impresora 3D más que suficiente es una fuente conmutada pero de 15 amperios para adelante ya va a depender de los componentes que tú vayas a ir comprando o de lo que tenga la impresora 3D de serie si es que lo han traído de importación que tenga que tener lo que es directamente una fuente de 12 voltios o de 24 voltios como mínimo se recomienda utilizar como mínimo de 15 amperios quiere decir que yo puedo utilizar una fuente conmutada que se llama conmutada esta fuente una fuente conmutada de 12 voltios a 15 amperios dependiendo a mis componentes electrónicos de cuánto voltaje soportan yo no puedo colocar una fuente de 12 voltios si es que yo tengo un componente electrónico que soporta hasta 24 voltios técnicamente vamos a ocasionar quizás no vamos a ocasionar de que el componente se queme pero si vamos a ocasionar de que tenga una mala lectura al momento de poder estar funcionando y esto especialmente recae en la parte cuando tengamos que hacer el precalentamiento de la impresora 3D o como se lo conoce la calibración del PID ya sea de una cama caliente que les voy a mostrar cuál es la cama caliente y de lo que es de la resistencia térmica o el COTEN también que se lo conoce en esta parte para que estos puedan funcionar correctamente y es muy importante por eso tener lo que es una fuente ya sea de 12 o 24 voltios pero que tenga un muy buen amperaje puede ser a partir de los 15 amperios para adelante dependiendo las características de los componentes electrónicos que tenga ya mi impresora 3D o los quiere adquirir y no tiene electrónica o simplemente los quiere hacer como repuestos ¿no? luego vamos como les dije anteriormente vamos a tocar el tema de lo que es de la cama esta cama de acá tiene una pequeña peculiaridad esta se lo conoce como una cama caliente la cama caliente cumple la función de poder calentarse y cuál es la función en específico de esta cama caliente la función de esta cama caliente exige y hace una ayuda más a lo que es a la impresión 3D en la cual cuando queremos imprimir una pieza normalmente suele pasar o a veces suele pasar y es lo que con todo eso es lo que batallamos en todo momento los makers para poder de que nuestra pieza no se puede o no se queda pegado en esta plataforma en la plataforma de tal manera de tal manera que la cama caliente al tener una temperatura ya sea de 50 grados o 60 grados nos va a ayudar mucho nos va a ayudar bastante en poder tener esa adherencia que necesitamos para que la pieza no se despegue especialmente si tenemos piezas muy pequeñas ya en un punto un poquito más adelante ya les voy a enseñar a configurar lo que es el firmware para que podamos tener una impresora 3D que pueda funcionar y también las calibraciones como se tiene que hacer esta parte para poder manejar la impresora 3D ¿no? esta parte sería lo que es la cama caliente luego tenemos acá en esta parte se lo conoce esta parte de acá como finales de carrera o interruptores de o interruptores que pueden ocasionar lo que es directamente la interrupción del movimiento del sistema ¿no? ¿qué es lo que hace esta función desde acá? lo que hace la función de este final de carrera es simplemente cuando queremos llevar la impresora 3D a un punto cero la impresora 3D va a ir buscando estos pequeños interruptores o finales de carrera o switch ¿no? la impresora 3D va a ir buscando esto ya sea en el eje Y en el eje X que es la parte de aquí arriba y en el eje Z que es el que sube y hace la transición de subir y bajar para que se pueda crear la pieza entonces los finales de carrera o la máquina busca ese sistema de finales de carrera ¿qué es lo que hay que tomar en cuenta? hay muchos tipos de finales de carrera puede haber lo que son los finales de carrera que son mecánicos puede haber finales de carrera que son magnéticos simplemente es conseguir y decir yo quisiera una un final de carrera automáticamente ya se le va a proveer lo que es directamente o el encargado va a mostrar directamente estos finales de carrera para que puedan obtenerlo o puedan hacer el desemplazo en un impresora 3D que ustedes lo puedan tener dentro de sus instalaciones o domicilios luego tenemos lo que es la parte de la estructura aquí tenemos lo que es una pequeña estructura esa estructura nuevamente o este perfil de aluminio lo que se ve acá se lo conoce como perfil B-slot este perfil B-slot lo que hace es directamente ayudar al movimiento como también ayuda a lo que es el soporte de nuestra impresora 3D y no solamente una impresora 3D también tiene muchos tipos de funciones ya puede ser para una máquina CNC o para otro tipo de estructuras ¿no? por lo cual este este perfil de aluminio tiene también en distintos tamaños dependiendo del tamaño que ustedes quieran adquirir este perfil de aluminio va a ser lo que tengan que comprar por decir este es un aluminio perfil de aluminio de 20 por 20 que quiere decir que son de 20 centímetros perdón de 20 mil de 2 centímetros por 2 centímetros hay otros perfiles de aluminio que son de 20 por 4 que quiere decir que son de 2 centímetros de largo perdón de ancho y 4 centímetros de largo dependiendo al uso que uno le va a dar va a ser va a utilizar estos perfiles que se lo conoce como perfil de slot ¿no? luego también aquí tenemos justamente ya estábamos con el tema del perfil de slot que sería este perfil de slot como les dije anteriormente el perfil 20 por 40 ah no perdón este es el 20 por 20 acá tengo el 20 por 40 igual entonces técnicamente existen varios tipos de perfiles que tenemos que podemos tener o podemos adquirirlos ¿no? también tenemos lo que es directamente esta parte de acá que se lo conoce como extrusor ¿qué función cumple esta parte del extrusor? la función que cumple el extrusor es directamente hacer presión sobre el filamento aquí tenemos una pequeña rueda dentada ¿ya? que por aquí lo que hace esto es empujar el filamento hasta que llegue o hasta que se deposite en esta parte que se lo conoce acá como hotend esta parte interna ahí es donde se deposita y aquí es donde se calienta y ya os voy a mostrar más a detalle esto para que pueda salir el filamento y pueda ser extruido ¿no? entonces con esta parte de acá esta parte lo conocemos como el extrusor cumple una importantísima función pero hay que tomar muy en cuenta algunos tips para poder tener una buena calibración de este motor o de este extrusor a veces tener esta parte de acá es lo que ven acá este pequeño es desorte este es desorte que lo ven acá ¿ya? hace de que nuestro filamento no sea tan apretado o también puede ser de que sea un poquito más flojo la presión que ejerce este diente este diente adentado la presión que va a ejercer en el filamento para el empuje para que puede empujarlo y se puede depositar en acá en el hotend entonces esto va a depender la presión que tenga que tener esto sobre el filamento va a depender de este resorte ahora no todos los filamentos se imprimen con la misma presión yo no puedo imprimir un filamento que ya sea el PLA o el ABS con esta presión que yo ya lo tengo perfectamente calibrada si yo quiero imprimir un filamento flexible notense que el filamento flexible automáticamente es un poquito más flexible como su nombre lo indica de tal manera que hay que un poquito aquí hay un pequeño perno un pequeño perno que es lo que hace que cuando al momento de que vayamos girando este perno vamos a ir apretando o desapretando esta parte para que no tengan para que tengan menos presión el filamento y es muy aconsejable tener menos presión cuando se trabaja con filamento flexible para que podamos tener una óptima presión cuando tengamos luego que tenemos como anteriormente ya les dije la bobina esta es la bobina de filamento que se lo conoce como filamento ya puede ser ya vimos el tema de filamentos que existen el filamento PLA el ABS el PG filamento flexible de carbono y vienen en distintos tipos ¿cómo se lo compra un filamento PLA o un filamento ABS? simplemente les dice que el filamento PLA tiene un peso de un kilogramo hasta puede venir hasta veces de medio kilogramo hasta existen también filamentos de 3 kilogramos que son mucho más grandes que técnicamente son para impresiones de muchas más horas una impresora 3D si está perfectamente calibrada diseñada y construida no le va a dar problemas si tiene una impresión de más o menos 24 horas 48 horas incluso hasta 72 horas ¿no? pero alguien me podría estar diciendo quizás ¿qué pasaría si yo dejo mi impresora 3D imprimiendo 72 horas? no se va a calentar los motores no se van a calentar las piezas que tengo acá van a ser resistentes no va a pasar nada a mi impresora 3D si lo dejo 72 horas imprimiendo entonces son esas preguntas las más frecuentes y también son aquellas preguntas que la gente tiene miedo en poder hacerlo ¿no? porque no sabe si es que su impresora 3D va a funcionar las 24 horas correctamente las 72 horas correctamente o incluso hasta ir listo llegar a impresiones que duran hasta 4 o 5 días ¿no? entonces nunca uno sabe si su impresora 3D va a estar funcionando en óptimas condiciones si una persona que ha comprado una impresora 3D desde un concesionario o una tienda electrónica tenga por seguro de que su impresora 3D va a funcionar sin problemas 24, 72 incluso hasta 48 horas no importa si es una impresora 3D que usted mismo lo ha construido con sus propias manos técnicamente va a funcionar correctamente ya sea las 24 horas 48 horas incluso también las 72 horas o las horas que vengan mucho más adelante ¿ya? pero ¿qué es lo que recae? las empresas técnicamente lo que hacen es ya te entregan una impresora 3D calibrada perfectamente calibrada por lo cual lo único que tenemos que hacer es mandar imprimir nuestras piezas a veces requieren un pequeño ajuste al momento de poder imprimir pero a comparación de aquellas personas que deseamos construir una impresora 3D desde cero y poder comprar cada componente desde una tienda electrónica lo que sucede es de que se tiene toda la estructura perfectamente hecha pero en lo que recae más va a ser en la parte del firmware el código que eso es lo que lo vamos a ver hoy día para que podamos también tocar esta pequeña parte de la impresión 3D y así esa manera poder lograr y hacer de que nuestra impresora 3D tenga un óptimo funcionamiento ¿ya? entonces es muy importante como les dije y voy a reiterar la parte de lo que es el extrusor la parte de lo que viene acá a ser la parte del extrusor como también viene con la misma característica de lo que a ti viene que tipo de motor paso a paso o PAP es el que tiene esto ¿ya? luego tenemos acá lo que nuevamente se lo conoce como vamos a aislar ¿ya? entonces aquí tenemos lo que es directamente el cerebro el cerebro de nuestra impresora 3D ¿qué es? técnicamente el cerebro de nuestra impresora 3D lo que ven aquí encima de color verde es lo que se lo conoce como una RAM 1.4 ¿y qué está por debajo? por debajo está lo que hoy en día hacemos o hace de que nuestra impresora 3D pueda funcionar como esta placa existen variedad de tipos de placa esta placa se lo conoce como el Arduino Mega 2560 entonces juntados estos dos la Shield que es la RAM 1.4 más con el Arduino Mega podemos hacer y podemos crear una impresora impresora 3D fácilmente con estos componentes que se encuentra a disposición en toda tienda electrónica que tengamos al alcance entonces esta placa es muy importante y es el cerebro de nuestra impresora 3D para que esta pueda funcionar luego aquí tenemos lo que es un sistema de desintegración obviamente esta placa más con los drivers que viene incluido o va bien incluido necesita un sistema de desintegración entonces aquí tenemos lo que es un sistema de desintegración para que pueda tener lo que es directamente una una desintegración óptima para que no se caliente o no exceda a temperaturas mucho más altas ¿no? conjuntamente con esto lo que tenemos también es una pantalla LCD como esta pantalla LCD existen varios tipos de pantalla LCD en nuestro mercado este específicamente se lo conoce como una pantalla Zip-Zap 128 x 64 píxeles que técnicamente lo puede encontrar en boquete en electrónica pero también hay otros tipos de pantalla como ser lo que es los TFT que son táctiles también en todo caso hay otras pantallas que ya vienen integradas a lo que es un sistema de Wi-Fi que también funciona para poder controlar mediante lo que es un sistema inalámbrico a nuestro impresora 3D o de lugar donde estemos podemos hacer la manipulación de nuestro impresora 3D vía internet que es una gran ventaja también para muchas personas que desean adentrarse en este mundo más y no pierdan la impresión y puedan seguir imprimiendo y no importe el lugar donde se encuentren ¿no? lo importante de esta pantalla de que tenemos es de que cumple la función de poder mostrarnos y también cumple la función de que aquí tenemos una pequeña ranura esta pequeña ranura que vemos acá esta ranura hace lo que es la inserción ahí se va a colocar la inserción de lo que es una SD la SD va a llevar dentro de su almacenamiento un formato que se lo conoce como un G-Code ese G-Code lo que va a hacer va a hacer reconocimiento de la pieza que queremos imprimir y la máquina va a reconocer ese G-Code o ese formato o esa extensión como se lo puede conocer para que la máquina pueda funcionar y pueda tener una característica muy aceptable y podamos imprimirla entonces esta parte de acá es una muy 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 grande ventaja en la impresión 3D anteriormente o antiguamente no teníamos estas pequeñas pantallas de SD lo teníamos directamente desde una computadora desde una laptop desde un ordenador ya lo teníamos esta parte para que pueda nuestra impresora 3D por mediante un cable USB tipo C podamos hacer de que esta máquina pueda funcionar y obviamente a veces era mucho más dificultoso ¿por qué razón y por qué motivo? porque a veces la máquina nuestra computadora la PC en aquellos tiempos se podían y eran propensas a poder colgarse y tampoco podían soportar entre 24 a 48 horas y menos 72 horas prendidas para que puedan funcionar notemos el tiempo que ha pasado desde aquí a veces hasta hoy en día los componentes van cada vez mucho más mejorando y son estos componentes son estas partes electrónicas que nos provee o que nos da lo que es la plataforma Arduino todo esto lo que ves acá directamente pertenece también a lo que es a la familia de Arduino lo que es esta pantalla del I2C también es técnicamente para que de la familia de los arduinos que técnicamente lo que hacemos es simplemente modificarlo ajustarlo y llevarlo a un punto en el cual tengamos que utilizarlo de una manera que sea óptima y acertada ¿no? conjuntamente con esto ¿qué es lo que hacemos y qué es lo que vamos a tocar aquí en este tema también? aquí tenemos lo que es un eje ¿ya? lo que vimos anteriormente acá tenemos dos tipos de ventiladores dos tipos de refrigeración uno y este otro cada uno de estos cumple una función muy importante dentro de lo que es la impresión 3D ¿y cuál es la función más importante de esos dos? la función importante de estos dos ventiladores que vemos acá en los laterales de estos dos ventiladores en los laterales omitiendo este otro estos dos estos dos de acá estos dos ventiladores ocupen la función importante de poder enfriar a lo que se le conoce a esto como un hot esta parte que lo ven acá como una cejilla no perdón que lo ven acá como una cejilla se lo conoce como hot y estos que ven acá son sus disipadores el disipador de calor y como su nombre dice disipa la calor pero ayudando a que disipe mucho más la calor tenemos esos dos ventiladores pueden ser ventiladores de 12 voltios o pueden ser ventiladores de 24 voltios dependiendo que tipo de fuente estén utilizando actualmente luego tenemos aquí lo que es la parte calefactora que es aquí donde va lo que es esta pequeña ranura en este pequeño hueco circular cilíndrico es donde va un componente electrónico que se lo conoce como resistencia térmica y aquí en este otro pequeño hueco el sensor si el sensor también necesita un sensor porque esta resistencia térmica puede calentar entre 50 60 80 90 250 hasta 280 grados dependiendo el tipo de material que vamos a necesitar para imprimir y de tal manera que es lo que va a pasar con esto la temperatura se tiene que controlar quien hace el controlamiento de esa temperatura se lo conoce como lo que es una resistencia térmica no entonces ese sensor ese sensor térmico ya lo que va a hacer es controlar la temperatura si yo le doy la orden a mi impresora 3D que se caliente a unos 80 grados a unos 190 grados o 210 grados el encargado de poder llegar a esa temperatura es el sensor de temperatura este pequeño sensor que ya vamos a ver en el firmware cómo es que se puede configurar este sensor o cómo se puede hacer cómo se puede crear este sensor para que pueda tener una óptima lectura para que podamos controlar la temperatura así para que no se nos dispare la temperatura a valores sumamente altos y si obviamente el código también tiene una protección para que este pueda funcionar si es que detecta o no detecta el código o el firmware no está detectando que no está conectado el sensor de temperatura automáticamente en la pantalla LCD en esta pantalla LCD va a aparecer un mensaje de Azure es un sistema de protección que tiene nuestra impresora 3D que es gracias a lo que es al firmware que nos permite hacer de que nuestra impresora 3D no pueda quemarse o no pueda tener daños mucho más grandes en todo caso ¿no? entonces una vez tocado este tema de lo que es el hotend y la ventilación que tiene que tener este componente pasamos a este otro como ven acá esta es una pieza ¿ya? y encima de la pieza tiene también otro ventilador pero no sé si notan acá y como pueden apreciar aquí existe un ducto ¿ya? ese pequeño ducto hace la salida de esta refrigeración ¿cuál es la función y cómo técnicamente se lo conoce a este componente? se lo conoce como ventilación de la capa o ventilador de capa ¿no? ¿qué es lo que hace aquí directamente? esta boquilla ¿ya? esta pequeña boquilla de acá tiene una ranura de más o menos alrededor de 0.1 0.4 0.3 de diámetro ¿ya? de donde sale expulsado el filamento y como dijimos anteriormente que esta parte de acá es la que se calienta por lo cual por aquí va a salir el filamento derretido por la boquilla por esta boquilla va a salir el filamento derretido por lo cual cuando llegue en contacto con la cama o con el exterior con la superficie va a llegar va a llegar de momento un poco que sea derretido o va a llegar un poquito más flexible ¿cómo debemos endurarlo esto? ahí es donde entra la función de este ventilador de capa esta ventilación de capa lo que hace es que al momento de que se deposite el filamento sobre el plano donde se quiere imprimir o donde se va a imprimir en la cama caliente se puede llegar a enfriar haciendo también de que se pueda adherir mucho más la capa por capa que va a ir creando que ya lo vamos a mostrar en el programa que se lo conoce como el programa Simplify 3D donde les voy a mostrar cómo es que se elabora cómo es que ese programa el Slaser hace de que estas piezas puedan funcionar y puedan crearse de esta manera ¿no? entonces lo que pasa directamente con esto es de que simplemente hace la desfiguración es muy importante esta parte para poder hacerlo ya que cumple una función muy importante efectivamente no todos los filamentos necesitan una refrigeración para poder enfriarse ¿no? luego tenemos lo que es aquí las varillas de acero aquí tenemos varillas de acero pueden ser de 12 de 9 8 milímetros de diámetro y con sus respectivos rodamientos que encajen perfectamente con el con la varilla de acero ¿no? luego aquí tenemos un pequeño este aquí se lo conocen como tornillo sin fin muchos lo conocen con ese nombre o también lo conocen como usillo y aquí tenemos lo que es el perno que hace de que esto se pueda mover el eje Z que se lo conoce como esto pueda moverse pueda suspenderse hacia arriba o irse hacia la parte de abajo ¿no? entonces esta es una breve explicación de más o menos qué es lo que está compuesto cómo se compone un episodio 3D y cuáles son los componentes más importantes que tiene que tener un episodio 3D entonces todos los componentes que tenemos acá ya son perfectamente bueno son diseñados en este programa que se lo conoce como les dije anteriormente en el programa SOLIDWORK pueden utilizar otro tipo de programa lo importante es primeramente tenerlo un diseño de nuestra máquina y después llevarlo a la parte de la creación estas partes que ven acá de color azul o que se pueden apreciar de color azul más o menos son piezas que se pueden imprimir o se puede mandar imprimir con otras impresoras 3D que existen o que alguien lo tenga a su disposición o si es que ustedes lo tienen dentro pueden imprimir y qué ocasión esto pueden hacer la reproducción de una o varias impresoras 3D dependiendo del tipo de modelo que uno quisiera hacerlo ¿no? Entonces regresando a este punto ya hemos conocido y hemos visto directamente hemos visto directamente los componentes que compone una impresora 3D ¿no? ¿cómo se compone una impresora 3D? ¿cuáles son los componentes más importantes que debemos tomar en cuenta para poder construir una impresora 3D? ¿no? y lo que muchos a veces nos preguntan y nos hacen y nos hacen mucho la pregunta cuando conocen estos tipos de equipos estos nuevos equipos ¿para qué los voy a necesitar? ¿para qué lo puedo servir? bueno perfectamente yo les puedo estar diciendo que estas máquinas pueden funcionar para como pueden verlo pueden hacer piezas decorativas piezas que se pueden decorar piezas que pueden colocarse como maceteros piezas para Halloween para los niños rompecabezas etcétera infinidad de cosas que debemos hacer pero no solamente existe eso lo que es en la impresión 3D podemos también adentrarnos un poquito más al área profesional es más nos adentramos al área profesional y de qué manera lo hacemos ejemplo podemos hacer en la parte de arquitectura en la parte de arquitectura podemos utilizar lo que son para poder hacer maquetas diseños de edificios componentes de una casa en miniatura dependiendo qué tipo de tamaño queramos hacer una impresora 3D no puede hacer ese tipo de diseños simplemente se necesita un diseño para que pueda la impresora 3D crear ese tipo de cosas y no solamente quizás en la parte de lo que es de la arquitectura también podemos manejarlo en la parte de lo que es los moldes como podemos ver acá un pequeño molde dos piezas impresas en la impresión 3D podemos utilizar como moldes que técnicamente lo que se hace para moldes de tipo industrial o de tipo comercial dentro de lo que son los comercios las ventas etcétera pero actualmente también se está hablando mucho y se está hablando mucho qué decir en el ámbito de lo que es la biomecánica qué quiere decir esta parte que han debido escuchar en algún momento que podemos crear partes de lo que es una podemos crear parte de lo que es una impresora 3D podemos crear partes ya sea de la parte médica o de la parte médica como puede ser un corazón una mano para la parte odontológica también podemos crear lo que es directamente el molde de un diente para poder elaborar nuestras partes estos componentes y de esa manera podemos hacer de esta manera ¿no? entonces lo que podemos hacer de esto es que podemos verlo de esta manera que la impresión la impresión 3D nos puede hacer útil en cualquier tipo de situación ¿no? miren ustedes de que podemos crear muchas cosas maravillosas con la impresión 3D podemos crear moldes podemos crear piezas arquitectónicas como modelos para que lo podamos exponer podemos crear edificios en miniaturas para que podamos ver cómo se puede ver esos edificios podemos crear hasta terrenos terrenos donde podamos hacer simulaciones podemos también crear lo que es la parte médica como ya les dije en todo el caso podemos crear un corazón artificial podemos crear una mano una prótesis una mano una prótesis para una persona ya sea que esté iniciado de una mano un pie a ayudar a esas personas la impresión 3D es muy necesaria en varios tipos de aspectos la única restricción que tenemos para utilizar un impresor 3D es técnicamente nuestra imaginación porque la impresora 3D lo puede hacer todo simplemente el único límite es simplemente nuestra imaginación entonces con esta explicación ¿no? podemos estar diciendo de que una impresora 3D es muy útil quizás en muchos aspectos pero lo que también nos importa es conocer y para poder crear estos tipos de artefactos o maravillas como así decirlo que nos pueden ayudar en el día al día en nuestras áreas de trabajo o en nuestro subro ¿cómo es que se desarrolla? ¿cómo es que las empresas elaboran estas máquinas de 3D? y como les dije anteriormente al principio de la presentación ¿cómo es que yo lo puedo desarrollar estas máquinas? ¿cómo es que yo puedo hacerlas? ¿cómo puedo mandar una pieza que yo tengo acá y lo puedo mandar imprimir? ¿cómo es que lo puedo hacer? entonces ahí se cae la parte donde tenemos acá que se lo conoce como el código este código lo que hace es directamente poder hacer de que mi impresora 3D pueda funcionar tenga muchas partes acá muchos aspectos este programa que se está utilizando se lo conoce como el Visual Studio Code para poder utilizar este Visual Studio Code necesitamos instalar ciertos tipos de herramientas el Visual Studio Code lo pueden encontrar directamente en su página oficial que sería Visual Studio Visual Studio Code lo colocan ahí dice lo que es Dolan Studio entonces lo descargan y es perfectamente gratuito y lo pueden descargar cualquier tipo de computadora solamente requiere lo que es el acceso a internet para poder actualizar sus componentes que es lo que vamos a tocar hoy en día nos dirigimos aquí en la parte donde dice extensiones ya y antes de poder empezar con la programación o con los ajustes de modificación del código necesitamos encontrar justamente acá está esta parte que se lo conoce como un Auto Build Marlin que es lo que va a ser este Auto Build Marlin va a ser de que el tipo de placa de lo que queremos compilar el código verificar el código de que esté correctamente escrito pueda tener el acceso para que pueda pueda subirse el código al tipo de placa como les dije anteriormente vamos a utilizar una placa Atmega 2560 de la familia Arduino para poder subir el código entonces que es lo que tenemos que hacer esta plataforma o esta extensión lo tenemos que instalar yo ya lo tengo instalado pero la instalación es simplemente colocar aquí instalar y solamente le va a pedir permisos ya todo lo tiene que colocar aceptar no es un programa de spam tampoco tiene virus como se le conoce tanto así que es totalmente confiable la aplicación o el programa ¿no? ahora conjuntamente con esto ya necesitamos instalar un programa que nos pueda reconocer el idioma Arduino ¿ya? entonces acá tenemos lo que es el sistema que se llama Platform ID este sistema está basado en lo que es el Arduino ¿ya? la plataforma Arduino y muchos preguntarán quizás ¿por qué no puedo utilizar el ID de Arduino? pues el código el firmware lo que se lo conoce como la impresora 3D cada vez o cada cada momento o cada cada mes se va actualizando este firmware ¿ya? entonces cuando este firmware se va actualizando obviamente hay plataformas de que se van quedando un poquito más atrás ¿no? entonces por lo cual han quedado un poquito obsoletas las plataformas actuales que utilizamos para poder programar para el Arduino como también el otro programa que utilizamos para las impresoras 3D se lo conocía como el Atom ¿no? son plataformas de programación y poco a poco con el avance del código y sus modificaciones que han tenido los desarrolladores han ido modificando esta parte entonces de tal manera conjuntamente la plataforma de Visual Studio Code conjuntamente con lo que es el Arduino la empresa Arduino han ido desarrollando lo que es complementos para que la plataforma Visual Studio Code que la que vemos acá puede utilizarse los componentes de Arduino y la lógica de programación del Arduino para que podamos reconocer y todavía tengamos la oportunidad de aún seguir utilizando el código para nuestras placas de Anmega 2560 o placas de 32 bits como son otras la placa Arduino Duo entonces esta plataforma es muy necesaria para poder hacerlo y es y es también parte que está conjuntamente entrelazado con lo que es con el Arduino para que puedas reconocerlo ¿no? de tal manera también este programa este complemento se instala ¿no? se instala obviamente recalcar que tiene que tener acceso a internet para poder tener descargado esta extensión o complemento que tiene el Visual Studio Code ¿no? una vez ya instalados estos dos componentes ¿no? podemos hacer uso podemos entrar directamente al navegador de su preferencia Chrome Firefox Explore ¿no? entonces podemos colocar en el buscador y decir Marlin Fior una vez entrado a la página oficial de Marlin un firmware podemos directamente y se va automáticamente a interlazar a una página donde lo van a descargar el firmware de Marlin ¿no? yo ya lo tengo descargado de arquivo de Marlin y ¿cómo es de que tengo que funcionar? ¿cómo es de que programa? ¿cómo es de que puedo colocar el código a este programa para empezar a modificarlo a modificarlo dependiendo al gusto que yo tenga de mi impresora 3D? me voy aquí a la parte de archivo en la parte superior izquierda me voy acá en la parte que dice abrir carpeta ¿no? entonces me voy acá en la parte de abrir carpeta ¿ya? y técnicamente lo que voy a hacer directamente es buscar lo que es eh directamente la extensión o el código del Marlin para que yo pueda subir el código directamente para que yo pueda tener el código ¿no? ¿no? perdón perdón ah haremos el código ajuste a ver acá digamos acá abrir carpeta perdón eh colocamos aquí lo que es la carpeta Marlin en la carpeta Marlin nos va a aparecer ya tenemos el código bueno aquí es el Marlin entramos colocamos acá lo que es directamente la carpeta abrimos la carpeta ¿no? cuando veamos todos estos pequeños archivos que dice pie visual studio code ¿no? Marlin lo que hacemos directamente es irnos hacia atrás seleccionar la carpeta solamente la carpeta que dice Marlin perdón y colocarlo aquí en la parte inferior derecha que dice selección de carpeta una vez colocado esto que dice la selección de carpeta ¿ya? automáticamente ya se van a cargar aquí en la parte lateral en la parte lateral bueno en la parte izquierda de la pantalla se va a cargar todos los ajustes que tiene la carpeta Marlin ¿no? aquí están todos los ajustes que tiene la carpeta Marlin todo el código todo lo que está desarrollado ¿no? donde vamos a indicarles paso bueno paso a paso para que pueda tener una óptima impresión la impresora nos dirigimos primeramente a la carpeta donde dice Marlin también abrimos y nos vamos a encontrar un archivo que dice configuración o configuration punto h ¿ya? yo voy a accesar estos archivos que están abiertos y les voy a mostrar cada uno de ellos específicamente les voy a mostrar más a detalle más adelante entonces yo me voy acá donde dice configuración punto h ¿no? entonces este firmware como les dije anteriormente es un firmware libre lo pueden descargar desde la plataforma de lo que es de eHub o también lo pueden descargar también desde Marlin nuevamente son códigos que son técnicamente libres para poder descargarlo la única diferencia es de que nosotros debemos conocer qué cosas debemos activar y desactivar dentro de este código para que tengamos una óptima impresión para que tengamos una muy buena impresora 3D ¿no? en este caso vamos a configurar una impresora 3D como les dije al principio una impresora 3D estilo cartesiana ¿no? vamos a colocar simplemente los ajustes básicos para que este impresora 3D pueda funcionar ¿no? primer punto que nos tocamos directamente es acá define stream quién es el autor que está realizando o quién está modificando este código aquí ustedes pueden colocar el nombre que ustedes quieran pueden colocarle yo lo coloqué cnscracking yo lo coloqué el nombre ¿ya? y también sound que es un distintivo ¿no? luego tenemos acá lo que es el define show put screen ¿qué es lo que hace esto? al iniciar la pantalla lcd va a aparecer un logo si ustedes quieren que aparezca un logo tienen que activar esta función si no quieren activar si no quieren que aparezca un logo y directamente se vaya directamente a la pantalla inicial en la pantalla automáticamente lo que tienen que hacer es colocar lo que son estas dos bases laterales y ya automáticamente ese formato va a pasar a ser simplemente un comentario y ya no parte del código de la impresora 3D de acá seguimos bajando y acá está el tipo de comunicación que tiene que tener la impresora 3D ¿ya? con lo que si es que lo tenemos conectado a una computadora aquí existen no sé si notan acá existen variedad de tipos de de baudios existen ¿no? que son dos mil cuatrocientos nueve mil seiscientos diecinueve mil doscientos etcétera ¿no? hasta podemos llegar hasta los cien mil ¿no? entonces ¿qué es lo que vamos a hacer directamente con esto? lo que vamos a hacer directamente con esto es elegir un baudio que sea aceptable podemos manejar baudios que sean de ciento quince mil doscientos baudios como también de doscientos cincuenta mil baudios eso lo vamos a ver directamente cuando ya subamos el código a nuestro impresora 3D que cada uno lo va a subir y va a ver directamente si es que la máquina tiene un funcionamiento cuando se conecte ya sea remotamente por un cable de la computadora hacia lo que es la placa controladora de la administración 3D ¿no? luego acá tenemos lo que es directamente el tipo de placa ¿no? entonces el tipo de placa es directamente proporcional ¿ya? es directamente proporcional a lo que nosotros queremos hacer ¿no? yo por decir acá yo tengo una configuración que dice BOAR MELCY CREALITY entonces ¿qué quiere decir? esta placa esta placa es de la empresa CREALITY ¿no? pero yo no quiero de la empresa CREALITY yo quiero mi placa la mía ¿no? en este caso yo voy buscando me dirijo otra vez a la parte izquierda de mi pantalla ¿ya? y en la parte donde dice lo que es RCE SRC me voy a la parte donde dice CORE y aquí tengo una palabra que dice BOARD ¿no? me entro acá y yo como les dije anteriormente vamos a utilizar una placa ZAMP 1.4 que maneja un microcontrolador ATMEGA 2560 entonces yo voy a colocar aquí ZAMP 1.4 con el buscador entonces yo voy buscando acá perdón entonces aquí tenemos varios tipos de placa ¿no? entonces depende de cada uno cual queramos cuál es la placa que tengamos nosotros como pueden ver existen varios tipos de placa ¿no? entonces nosotros tenemos que buscar la placa que es lo que tenemos nosotros ¿qué tipo de placa es la que tenemos nosotros? como les dije es una placa ZAMP 1.4 ya aquí lo tenemos ZAMP 1.4 aquí lo tenemos ahora tenemos que darnos cuenta qué tipo de configuración tenemos para nuestra cámara caliente ¿qué son las cosas que va a utilizar nuestra cámara caliente? va a utilizar lo que es aquí dice EFB va a utilizar un hotend un fan una vet ¿qué quiere decir? va a utilizar un hotend va a utilizar un ventilador y va a utilizar una cámara caliente ¿no? entonces yo voy a elegir esta parte solamente voy a colocar solo voy a seleccionar la parte donde dice BOARD ZAMP 1.4 ZAMP BOARD 14 guión bajo EFB y voy a copiar voy a colocar aquí y lo voy a colocar copiar me voy a dar la parte de configuración punto H regreso a esta parte y acá lo voy a colocar pegar lo voy a pegar y luego voy a comentar ¿por qué? porque esta placa yo ya no quiero utilizar bien esta placa yo lo puedo usar o bien también esta placa lo puedo lo puedo comentar así como lo pueden ver con dos balas diagonales ¿no? puedo comentar puedo hacer para que comente y obviamente ya no estaría funcionando esta parte ¿no? entonces para que funcione con nuestra placa Arduino ATMega 2560 tenemos lo que es el ZAMP 1.4 EFB que dijimos que va a funcionar con una cama caliente con un ventilador y con un cotel ¿no? luego esta parte acá define custom machine name podemos colocarle el nombre a nuestra impresora 3D en la parte de acá no nos confundamos esta parte de acá es el nombre del autor que le ha modificado el firmware para la impresora 3D pero esta otra parte es la parte en la cual se va a mostrar el nombre o la marca de la impresora 3D que tengamos ¿no? aquí pueden colocarlo Creality pueden colocarlo su nombre etc yo le he colocado aquí mi distintivo que es Kraken con lo que es CNC y 3D de acá no vamos a ir tocando ningún tipo de punto más todo por defecto lo tenemos perfectamente en la parte de acá es muy importante que es define extruders que técnicamente nos dice cuántos extrusores está utilizando nuestra impresora 3D como ya hemos definido en la parte de acá que vamos a utilizar un hotend una cama caliente y un ventilador por lógica debemos decir que vamos a utilizar simplemente un extrusor perdón me pasé acá vamos a utilizar un extrusor ¿cuánto permite nuestro componente electrónico? permite 1 2 3 4 5 hasta 8 componentes e incluso hasta no podría estar terminado entonces en nuestro caso vamos a utilizar lo que es simplemente un extrusor por lo cual aquí colocamos el valor de 1 acá lo que dice el filamento de ahí ¿qué tipo de filamento es lo que se está utilizando para ciertas calibraciones? hay filamentos que son de diámetro de 1.75 de 1.85 de 3 milímetros etcétera por lo cual nosotros vamos a utilizar y lo más común que una impresora 3D lo tiene es un filamento de 1.75 1.75 perdón de tal manera que este valor lo vamos a colocar acá lo vamos a notar de acá seguimos bajando luego vamos a tocar todos estos puntos automáticamente son para otros tipos de componentes para otros tipos de impresoras 3D y ya ahora nos pasamos directamente al sensor como les dije en todo caso el sensor de de lo que es nuestro JT ¿no? aquí tenemos una pequeña lista grande ¿qué puede decir? es una lista grande de todos los tipos de sensores que hoy en día existen para poder manejar en un impresor 3D por lo cual lo que va a pasar va a ser lo siguiente yo voy a una tienda electrónica y voy a pedir una desistencia ¿ya? un sensor térmico de 100K es el más común ¿no? entonces aquí yo tengo el número 1 que dice que es 100K y acá tengo las características tengo que tomar muy en cuenta qué tipo de sensor de temperatura voy a comprar cada uno de estos tipos de sensores tienen acá sus respectivas características especificaciones para que estos puedan ser útiles y se pueda incorporar al impresor 3D como pueden notar son varios los modelos que existen para poder seleccionar entre cada uno de ellos dependiendo qué tipo de sensores los tengas o tengas y lo tengas que colocar a tu impresora 3D ¿no? los más comunes son el número 1 que es de 100K acá arriba y el número 5 son los más comunes que uno se puede encontrar en las perdón en las tiendas electrónicas son los más comunes y es con lo que normalmente vienen todas las impresoras 3D que son de importación entonces no nos olvidemos que es el número vamos a colocar como ejemplo este de acá y no nos olvidemos que tenemos que tomar en cuenta este valor de acá que es el número 1 muy importante recordar este valor porque nos va a ser muy importante ¿y qué es lo que hacemos? acá en la parte como les dije el valor de 1 es muy importante ¿por qué? nos dice qué tipo de sensor es lo que tenemos de temperatura y yo he elegido acá que tiene uno de 100K de Choice for Thermistor y acá lo que vamos a hacer directamente es colocar ese número 1 y al colocar un número estamos diciendo al firmware de que estamos utilizando un hotend con un sensor de temperatura si tuviera dos hotends entonces aquí también estaría colocando el valor de 0 lo estaría pasando con un valor de 1 o valor de 2 dependiendo la característica de mi sensor térmico ahora como también les dije estamos utilizando una cama caliente por lo cual la cama caliente también necesita un sensor de temperatura entonces este sensor de temperatura va a ser el mismo que tenemos acá o también puede ser diferente siempre y cuando hay que tomar muy en cuenta estas características de acá ¿no? en nuestro caso vamos a tomar el ejemplo del mismo termistor que tiene nuestro hotend entonces aquí lo vamos a colocar nuevamente esto aparece en el valor de 0 entonces lo desplazamos con un 1 con el valor de 1 estamos diciendo que estamos utilizando un sensor de temperatura o un termistor de 100K y al mismo tiempo estamos diciendo a nuestra máquina que también tenemos una cama caliente ¿no? entonces una vez hecho esto seguimos bajando estas son las temperaturas mínimas que existen yo les recomiendo perdón los dejen tal cual como se encuentran los estados son técnicamente óptimos no tienen ningún tipo de problema en la cama temperaturas máximas del hotend ahora dependiendo del tipo de resistencia térmica que ya les mostré donde va insertado esta resistencia térmica para poder calentar tenemos que definir sus características también esa resistencia térmica hasta cuánto de temperatura nos puede soportar cuál es su temperatura máxima por lo cual aquí yo tengo que definir esa parte por defecto viene 275 nuevamente o a veces viene por defecto 270 grados de tiernos por lo cual si estamos utilizando una de serie nuevamente yo recomendaría siempre colocarle lo máximo hasta 250 grados que es lo que nuevamente tiene lo que es esa resistencia claro hay resistencias que tienen mucha más durabilidad resistencia que pueden soportar hasta 280 grados ¿no? pero por el momento este valor de acá es óptimo para nosotros ¿no? entonces lo colocamos acá 250 ¿ya? ahora acá nos dice la temperatura máxima de lo que es nuestra cama caliente por defecto lo vamos a colocar a 150 ¿ya? luego aquí tenemos también la temperatura de la cama que va a ser también 60 grados de acá no tocamos nada seguimos con lo mismo solamente tenemos que modificar esta parte el PID ¿ya? el PID ya les voy a enseñar ya les voy a mostrar cómo más o menos es que es el código o cuál es el código de el código de calibración del PID ¿qué es lo que hace este PID? ¿a qué se refiere el PID? el PID es la calibración tanto de la cama como de la cama caliente con su resistencia térmica como tan con su la cama caliente como también como su sensor térmico como también el poten con su con su sensor térmico este PID lo que hace directamente es hacer la calibración ¿para qué nos sirve esta calibración? nos sirve para que si nosotros queremos colocar nuestra persona que caliente a 180 grados o 210 grados lo que vamos a hacer y vamos a posicionar es de que se mantenga estable esa temperatura ¿y quién lo hace esa temperatura? lo hace este sistema de calibración PID entonces este sistema de calibración PID es muy necesario ¿no? ahora normalmente hay a veces hay veces en las cuales se nos hace un poquito bien moroso ¿ya? hacer de que este PID pueda funcionar ¿ya? este PID pueda funcionar con lo que es con lo que es perdón desde conectado por puerto USB a nuestra computadora por lo cual el firmware la actualización del firmware ha permitido de que ya no tengamos que conectar nuestro nuestro microcontrolador Arduino con lo que es con nuestra computadora para poder lograr este PID ¿qué es lo que tenemos que activar para que podamos tener el PID? esta parte los dos pequeños están en códigos que son nuevos están de esta de esta manera comentados lo que tenemos que hacer es descomentarlos ambos ¿ya? ¿y qué es lo que hace esto? en la parte cuando empiezan cuando ya lo van a subir el código a sus placas en la parte donde aparecen las configuraciones avanzadas dentro del menú de la pantalla LCD les va a aparecer una opción donde pueden hacer automáticamente que la impresora 3D haga un PID sin la necesidad de poder conectarlo por puerto USB a nuestra computadora automáticamente ya hace eso el comando por ustedes mismos ya no tienen que ser ustedes mismos el sistema ya lo hace automáticamente por ustedes simplemente ustedes tienen que darle la orden para que pueda ejecutarse esta parte entonces esta parte es muy recomendable que yo les aconsejo que siempre lo coloquen que lo apunten en todo caso ¿no? y una vez que salga el PID automáticamente estos valores se van a cambiar ya en la memoria o en la RAM del controlador ATMEGA2560 ¿ya? ahora aquí tenemos el PID pero este es el PID del control de temperatura de la cámara a lo mismo que el otro ya tenemos que activar esta parte el Define PID en B ¿esto para qué? para que nos pueda aparecer también en la pantalla LCD estas opciones de calibración para que también pueda trabajar con esas mismas opciones de calibración y automáticamente estos valores por defecto ya se van a modificar ¿no? ahora acá no tocamos nada lo tenemos tal cual como está esto es importante dejarlo tal cual como está estos dos valores y estos por ningún motivo hay que tocarlos ¿por qué? como su nombre dice acá protección que técnicamente hace la protección de la cama del hotend del ventilador del cooler entonces si existe un componente que no está bien ajustado o quizás puede existir de que existe de que los cables del hotend se estén chocando entre sí automáticamente el código detecta esta anomalía o esta imperfección del código lo detecta y automáticamente la impresora 3D se queda en un estado de parado de emergencia la impresora 3D te da un mensaje en la pantalla LCD de parado de emergencia y hace de que todos los componentes se desconecten de la alimentación la impresora 3D no se va a apagar tomar en cuenta eso no se va a apagar lo único que se va a hacer se va a quedar en suspensión y va a dejar de hacer la alimentación a los componentes electrónicos que tiene movimiento la impresora 3D en su parte ya sea el hotend la cama un ventilador etcétera la impresora 3D no se va a apagar simplemente lo que va a hacer se va a quedar en un estado de invernación hasta que nosotros los reiniciemos manualmente nosotros vamos a reiniciar la impresora 3D ¿no? ahora muy importante como les dije anteriormente en el gráfico que yo les mostré en la parte donde les dije donde se encuentran los finales de casera en esta parte tenemos que definir en que sector se encuentran los finales de casera y donde es que vamos a activar los finales de casera entonces normalmente para una impresora 3D siempre se utiliza el punto mínimo entonces importante es recordarse esta parte de acá que son los puntos mínimos ¿no? entonces los demás los puedo ir comentando si los tengo descomentado los puedo ir comentando los demás para que no tengan ningún tipo de problema solamente voy a utilizar tres tipos de finales de casera aquí nos dice que vamos a utilizar un final de casera en el sentido del X mínimo en el sentido del Y mínimo y en el sentido del Z mínimo ahí son los puntos donde vamos a utilizar lo que son estos finales de casera no tocamos acá nada lo dejamos tal cual como está ahora esto es muy importante esto va a depender mucho dependiendo el tipo de final de casera que ustedes tengan hay finales de casera mecánicos finales de casera como les he mostrado en la visualización de impresión en la visualización del SOLIDWORK en las tres dimensiones el sistema de lógica del final de casera ¿no? si su empezado a 3D al momento de hacer un homing que hay una opción en la pantalla LCD que es homing no no choca no va o no corre es porque hay que cambiar el sentido de lo que es el sentido de la situación de nuestro final de carrera entonces ¿qué es lo que nos dice acá? nos dice normalmente cerrado ¿ya? un final de carrera mecánico puede estar se puede colocar la palabra false o false ¿no? pues aquí lo colocamos false pero si con esta configuración no da mi final de carrera cuando yo coloco un homing no no está avanzando mi persona 3D entonces esta parte de acá lo tenemos que cambiar a true ¿no? entonces como aquí vemos también lo podemos podemos invertir la lógica con el true ¿qué quiere decir el true? que automáticamente estamos cambiando la lógica de false con el adero y lo vamos a cambiar ya hemos cambiado la lógica por lo cual tenemos que otra vez volver a subir el código y hacer de que ahora sí nuestro nuestro final de carrera va a funcionar correctamente ¿no? y así tenemos que hacer lo mismo con el eje X donde ven el sentido de que está en el mínimo este valor que vemos acá que les dije que se acordaran que es el X mínimo que es el de acá este X mínimo solo ahí debemos definir cómo es la lógica de nuestros finales de carrera entonces tenemos aquí X min Y min y Z min los demás no utilizamos los podemos comentar o los dejamos así tal cual como está solamente en estos tres es lo que hay que cambiar el sentido de la lógica de nuestros finales de carrera en estos tres tipos de sistema ahora es muy importante esta parte igual también como les dije el FIWAR tiene la opción de poder manejar varios tipos de drivers como podemos observar aquí que es el driver A4988 el DBR8825 los TBS7560 TBS7600 los TMC etcétera etcétera variedad variedad de tipos de drivers que existe para poder colocar ¿no? por lo cual ¿qué es lo que hacemos? los más comunes tenemos lo que son el driver A4988 o el DBR8825 entonces definimos esos drivers en lo que tengamos acá en el driver tenemos un driver en el eje Z para que se mueva en el eje Y en el eje Z y adicionalmente tenemos uno que es para el extrusor como les había mostrado en el programa de SOLIDWORK el extrusor también tiene un motor paso a paso por lo cual también necesita también un driver para poder controlar ese motor paso a paso entonces aquí tengo el driver A4988 lo que hago es copiar y acá lo que voy a hacer simplemente es seleccionar y desemplazar y pegar listo y así debemos hacer con los demás ¿no? y acá no tocamos nada más lo dejamos tal cual como está por un momento esto es muy importante los pasos o los micro step o los step normalmente lo que necesitamos es que supongamos que queremos darle una orden a nuestra empezora 3D que se mueva 10 milímetros por lo cual nos tiene que mover la empezora 3D 10 milímetros ya sea en el eje X en el Y o en el Z dependiendo del sistema que maneje para el movimiento pueden ser correas pueden hacer fusilos puede ser o tornillos sin fin como se los conoce también hoy en día acá en mi país tornillos sin fin entonces cualquiera de esos usos tenemos que hacer la calibración de estos valores si se mueve un ejemplo muy simple si yo lo coloco que se mueva 10 milímetros pero sin embargo se me ha movido 20 milímetros que serían 10 centímetros entonces lo que va a pasar va a ser directamente que nuestro proceso 3D no está calibrado ya no está calibrado a los pasos porque si yo quiero hacer una impresión 3D que tenga una exacta precisión necesito también que estos valores acá que sean lo más exacto posible ¿no? entonces como les dije el ejemplo les dije yo tengo lo que es directamente yo le echo mover mi máquina que se mueva 10 milímetros pero me ha botado o me ha dado un resultado de 20 milímetros por lo cual tenemos que hacer un sistema de conversión ¿qué es lo que hacemos? una regla una regla de 3 simple ¿no? entonces ¿qué es lo que vamos a colocar? mi impresora 3D se ha movido lo que son 20 milímetros entonces ¿qué es lo que vamos a hacer? vamos a hacer la multiplicación de 80 milímetros 80 pasos que es este número que vemos acá 80 pasos ¿ya? lo vamos a multiplicar por el valor que queríamos que nos bote en este caso hemos dicho que quería que nos bote 10 milímetros entonces lo multiplicamos el 80 por 10 ¿ya? y lo tenemos que dividir por los por el resultado que nos ha movido en este caso dijimos que nos ha movido 20 milímetros por lo cual lo dividimos entre 20 y nos sale un valor de 40 entonces con este valor de 40 lo que vamos a colocarlo acá ahora sí cuando volvamos a subir el código a nuestro controlador nos tiene que botar lo que ya es los 10 milímetros que nos hace en este caso dijimos que estamos modificando aquí arriba está el eje X los pasos por milímetros serían lo que es el eje X lo mismo tenemos que hacer en el eje Y en el eje Z y exclusivamente en el extrusor en el momento del empuje del filamento ¿no? luego tenemos acá lo que son las aceleraciones pero la velocidad ¿ya? yo acá normalmente siempre recomiendo que tengan una velocidad de 500 ¿ya? aquí lo vamos a colocar entonces 500 pero 500 esta parte igual también es una es un prueba y es dos se puede decir esta parte puede que según el tipo de estructura que tenga su máquina pueda soportar mayores velocidades ¿no? por el momento para empezar estos datos me parecen datos accesibles pero ustedes lo pueden cambiar el eje Z necesitamos que sea un poquito lento ya y el extrusor propiamente lo mismo ¿no? por eso son valores acá ahora nos dirigimos a lo que es la aceleración entonces hemos definido la velocidad ¿no? necesitamos de definir a qué aceleración va a llegar para que pueda tener esta velocidad entonces ¿qué es lo que vamos a hacer? vamos a hacerlo directamente acá con un valor vamos a ir jugando desde un valor 500 subiendo poco a poco haciendo prueba y eso con nuestra máquina para poder alcanzar el punto correcto ya sea por el valor de X Y Z y efectivamente el extrusor en mi caso yo voy a colocar como dije 1000 1000 100 y 5000 para el extrusor luego tenemos lo que es aquí las aceleraciones por defecto como pueden medir creo que hay 500 aceleración desde tracción cuando la XO3 se haga una detracción y la aceleración cuando haga un movimiento de un punto hacia otro punto que ya os voy a mostrar cómo se hace eso de acá no modificamos nada más el YERC con el valor está perfectamente alineando con 5 esta parte que dice aceleración de curva lo tenemos que habilitar es una opción que te hace de que las curvas sean mucho más pronunciadas mucho más que cuando llega una curva el peso a 3D entonces no pierda velocidad no pierda tan lento de acá no vamos a activar nada más por el momento esta parte no la vamos a tocar muy a profundidad todavía y llegamos acá esta parte de acá nos dice ¿dónde tenemos nuestras finales de casera? ¿en qué sentido tienen que ir los motores para que puedan llegar las finales de casera? hemos dicho que estamos utilizando X mínimo Y mínimo Z mínimo por lo cual por lo cual nos dice aquí si estamos utilizando el mínimo tienen que colocar el valor de menos 1 entonces aquí se coloca en el eje X menos 1 en el eje Y menos 1 en el eje Z menos 1 ¿no? y efectivamente con esto ya estaríamos configurando los finales de casera tanto para X, Y y Z ahora esta parte de acá el área de trabajo de nuestro 303D ¿qué tamaño tiene nuestra cama en la cual es el área de dimensión de trabajo tanto del eje de coordenadas Y, X y obviamente en el eje Z ¿no? eso va a depender del tipo de trabajo que haga el 303D ¿no? en qué tipo de espacio ¿no? el espacio de trabajo efectivo no es el tamaño del 303D es el es el la cama bueno es el trabajo de área de trabajo de impresión ¿no? de acá no tocamos nada más no podemos tocar toda esta parte no lo vamos a ver todavía no lo vamos a ver toda esta parte vamos a soltar esta partecita ya no lo vamos a tocar esta parte son ya ahora sí nos dirigimos acá vamos a activar lo que dice Epsom Seti que es técnicamente que nos va a aparecer una opción en la pantalla LCD de poder guardar los ajustes que hagamos las modificaciones que hagamos dentro de la pantalla LCD vamos a guardar los ajustes vamos a poder guardarlo ya directamente desde la pantalla LCD entonces es importante activar esta parte el Epron Minichat es una opción que te hace de que un poquito más no ocupe mucho espacio hemos empezado en la memoria interna de la RAM de la de la plaga controladora que sería Atmega 2560 sería en este caso ¿no? seguimos bajando no vemos nada más los precalentamientos de PLA importante esta parte ¿ya? Define Notlet Park Park esta parte perdón perdón esta parte de acá lo que hace es de que cuando yo lo coloco la impresora 3D en un estado de pausa ¿ya? va a empezar a irse a un rincón la impresora 3D va a empezar a buscar un lugar alejado de donde se encuentra nuestra impresión 3D esto para que no pueda ocasionar problemas con la impresión 3D o no pueda ocasionarse o queremos hacer el cambio de filamento o quizás si se nos acabó el filamento lo colocamos pause y automáticamente podemos hacer uso de otro tipo de filamento y lo podemos insertar y automáticamente en la pantalla nos aparece la opción de poder dialogar la impresión ¿no? entonces por el momento se va a activar esta parte pero también hay otra parte que debemos activar para que esto pueda funcionar por el momento acá no lo vamos a tocar esta parte importante esta parte acá llegamos a la parte de la LCD ¿ya? la LCD ¿qué es la LCD? es qué tipo de lenguaje queremos que aparezca en nuestra LCD como pueden ver existen varios tipos de lenguaje inglés argonés bulgario catalán checo daniense francés galeán croata ¿no? entonces si se dan cuenta cada uno de estos tiene lo que es una nomenclatura delante para inglés es en para argonés es en para de Bulgaria es bg para catalán el código es c a entonces ¿cuál es para el idioma español? o para el idioma inglés entonces aquí para inglés es e entonces aquí en vez de colocar es coloco en entonces si quiero colocar en español aquí está el español perdón acá está el español y su y su palabra clave es la palabra es entonces por eso aquí se coloca la palabra es de acá no decimos nada esta parte importante define SD support esto es si es que vamos a utilizar y tienen que activarlo y si tienen que activar porque vamos a utilizar o se va a utilizar una SD para que pueda la máquina reconocer el formato G-Code que vamos a elaborar ¿no? después no vamos a activar nada más vamos a dejar tal cual como está por defecto ahora nos dirigimos aquí a la parte de la pantalla LCD ¿ya? la pantalla LCD es simplemente la opción ¿qué tipo de pantalla LCD? les dije anteriormente al principio que estamos utilizando una LCD ZepZap 128 es 128 con 128 con 65 píxeles entonces pero es una ZepZap full gráfica entonces vamos a buscarlo acá en ese apartado aquí estamos leendo mira acá tenemos lo que es una ZepZap es una Smart acá tenemos una LCD Display una GT acá tenemos un panel on y tenemos que ir buscando palotinamente nuestra pantalla LCD la que tengamos en este caso acá está acá tenemos lo que es una ZepZap disco full graphic smart control pues esa parte lo vamos a descomentar con esta parte ya lo habíamos activado ¿ya? normalmente aquí aparece lo que es opción de lo que es la CL10 lo voy a conectar a esta parte ¿ya? y con esto ya habríamos finalizado el 95% del código hasta acá de esta parte lo tenemos que dirigir a la parte de lo que dice configuración.h en la parte izquierda y en acá lo que tenemos que activar como les dije anteriormente es simplemente ciertos parámetros es decir con la tecla control F nos va a aparecer un pequeño buscador en este buscador ya en este buscador vamos a colocar lo que es la palabra pause entonces nos va a aparecer variedad de tipos de ejemplos pero lo que nos interesa es el de acá pause avanzado el de acá entonces esta parte la vamos a activar ¿ya? lo activamos esta parte nuevamente está desactivado lo vamos a activar y conjuntamente con eso vamos a activar donde dice park head on pause ¿ya? una vez activados esos dos puntos ya estaríamos activando la opción avanzada de nuestro pause para que se pueda ir a un a un lado de la institución 3D y para que pueda continuar desde el mismo punto donde vamos colocando pause con esta configuración ya estaríamos como les dije avanzado en el 25% ¿qué es lo que nos falta ahora? simplemente lo que nos falta son dos cosas verificar de que el código esté correctamente escrito y como segundo punto verificar de que realmente nuestro código no tenga ningún tipo de error entonces primeramente lo que debemos hacer antes de poder compilar el código ¿ya? es dirigirnos acá donde dice donde tenemos la palabra core ¿ya? y nos dirigimos aquí a la parte donde dice pins ¿ya? y en la parte de pins nos dirigimos también abajo donde dice la palabra pins.h ingresamos ahí ahora aquí debemos buscar ¿ya? ¿qué tipo de ZAMP es la que tenemos? en este caso dijimos que tenemos una ZAMP 1.4 y hay que buscar sus características ¿ya? entonces busquemos acá vamos a colocar aquí ZAMP en este caso en este caso es un ZAMP no es esto para ver tipos de ZAMP entonces vamos a buscar acá 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 está acá tenemos una ZAMP como les dije ZAMP 14 aquí está lo que hemos dicho la ZAMP 14 que tiene una con sus siglas EFB que tiene un extrusor un ventilador un fan una cama caliente ¿no? de aquí importante solamente de esta fila de acá importante copiar lo que dice esta parte ENB solamente copiamos lo que dice el Mega 2560 Control C ya lo copiamos esta parte y nos dirigimos aquí en la parte anterior en la parte de Platformio aquí hay una parte que dice Platformio.in en acá en Platformio.in vamos a colocar lo que hemos copiado que sería pegada ya está y aquí vamos a colocar en este caso vamos a colocar lo que es un hashtag o numeral como lo quieran llamar para poder comentar los demás placas que tenemos con esto ya habríamos acabado para poder definir la impresora 3D obviamente existen muchos más ajustes que podemos hacerlo en esta parte lo hemos hecho lo más simple posible esta parte porque también tenemos que indicar que es una CNC router entonces una vez hecho esto una vez que ya hemos terminado nuestro código como queríamos como deseábamos nos dirigimos a la parte de archivo y colocamos simplemente la opción de guardar nada más guardar en Platformio también hemos utilizado esa parte colocamos guardar en Pins no hemos modificado nada lo dejamos tal cual por lo que vamos a hacer hemos modificado el función punto H por lo tanto tenemos que guardar o simplemente con la tecla control S cuando modificamos algún tipo de punto noten que en la parte izquierda en la parte donde aparece el icono como si fueran unas hojas aparece un valor de 1 que dice el explorador es un archivo no guardado necesariamente el programa siempre tiene que estar guardándose para que pueda compilarse de manera óptima ahora para poder verificar que nuestro código esté correctamente escrito nos dirigimos al panel de nuestra parte izquierda nos dirigimos a donde dice auto build lo que habíamos instalado en la extensión o el complemento aquí colocamos la palabra show ADM panel y vamos a aparecer acá colocamos refresh de acá podemos notar que existe el nombre que yo le he colocado a mi persona 3D quién es el autor el nombre que tiene mi persona 3D cuál es la configuración dijimos que es una ZAMP 1.4 y el PB que tiene un JT y también hemos colocado los pins a cual corresponde una ZAMP una vez hecho todo esto aquí te dice ADMega2560 o que has compilado en el 128 1028.0 en este caso hemos dicho que vamos a utilizar un Arduino Mega 2560 pues colocamos acá la palabra build y automáticamente el programa lo que va a hacer es directamente hacer la verificación del código de que esté correctamente escrito o de que haya algo que poder modificarlo para que pueda hacerlo entonces este es un proceso como es la primera vez que lo van a colocar de esta manera es un proceso un poquito más largo la parte de la compilación porque el programa automáticamente lo que está haciendo es descargar los complementos descargar otros tipos de extensiones que hace para que el código pueda ser compilado es por eso que este programa se quiere de un acceso a internet de esta manera así que hay que tomar en cuenta hay que tener un poquito más de paciencia por así decirlo para que esperemos que verifique o compile el código perfectamente para luego ya después decirles de que el código de que manera se puede subir el código a la placa y así de esa manera empezar a hacer nuestras primeras infusiones para ver el tipo de programa que se va a utilizar para poder manejar o para poder hacer nuestras piezas en infusión 3D ¿no? entonces vamos a esperar un momento de esta parte hasta que termine la compilación del código que nos digo es que un poco que hablar de todo caso de compilación esperemos unos pequeños segunditos más y ya van a ver la compilación eso va a ocurrir en todas las computadoras obviamente también depende del procesador que tenga su computadora para que pueda hacer esto mucho más rápido nuevamente entonces ya lo vamos a ir viendo y ya van a ver y ya van a ver Listo Ya compilado el código ¿Cómo sé de que mi código está Perfectamente Escrito? Voy a notar que aquí aparece Su set De acá también aparece una pequeña barra verde Aquí también verde Que técnicamente Esto indica que nuestro código Estaba perfectamente compilado ¿No? Y ya podemos hacer Lo que queríamos hacer Aquí upload Que sería directamente ya Aquí estaríamos conectando por puerto USB A nuestro microcontrolador Arduino Atmega 2560 Lo estaríamos colocando Y por cable USB a la computadora Una vez conectado Ya empezaríamos a cargar Todo el código que hemos modificado Para que nuestro USB 3D pueda funcionar ¿No? Entonces Hasta acá directamente Ya hemos tocado el tema del código Por así decirlo Del código Como es que la USB 3D funciona internamente Luego tenemos la parte De lo que es esto Este programa se lo conoce como Simplify 3D ¿Ya? Este programa Simplify 3D Lo que hace es Llevar nuestras piezas ¿Ya? Colocar nuestras piezas Que queremos imprimir En este pequeño Tenemos lo que es Un pequeñosito ¿Ya? Un Kumati ¿Ya? Donde podemos hacerlo Para que se pueda imprimir Entonces yo me voy acá A este programa Que se llama Como les dije Simplify 3D Que es un programa Que es necesario Para poder utilizarlo Para la impresión 3D Me voy aquí A la parte de Configuraciones Acá Tengo muchos puntos ¿Ya? Donde hay que modificar Todos estos Para que Podemos tener Un impresor Para que podamos imprimir Nuestras piezas De impresión 3D ¿No? Entonces como les dije En todo caso Lo más Los más principales Ajustes Por así decirlo Es directamente El diámetro De la boquilla Como les dije anteriormente El bombesal Y el pilamento La boquilla ¿Qué tipo de diámetro es? En este caso Yo voy a colocar 05 Acá tenemos Lo que es también El ancho De destrucción No tiene que ser superior A un 20 o 15% Más del diámetro De la boquilla La detracción Nuevamente Es un punto En el cual tenemos Para poder De que Cuando vaya De un punto Hacia otro punto Nos deje Esos pequeños Molestos Hidillos En la impresión 3D ¿No? Y les voy a mostrar Aquí en la simulación Cuáles son esos hidillos ¿No? Y hay muchos parámetros Más que podemos modificar Que vamos a tocar Mucho más detalle Que nos requieren Mucho más Mucho más tiempo De explicación Mucho más tiempo De duración Ya que Cada uno de estos Tiene una característica especial ¿No? Como cada una de estas pestañas De acá La parte de la capa Es dependiendo De la resolución Que va a tener Nuestra pieza Que tan buena O que tan mala Quiero que sea ¿No? Dependiendo Al tipo de boquilla Que tenemos acá ¿No? Que viene de serie O coloquemos la boquilla Existen boquillas De 0.2 0.3 0.5 0.6 8 Y hasta De 0.1 Hasta Perdón De 1 milímetro Hasta 2 milímetros ¿No? Entonces Una vez colocado Todo esto Modificado Cada uno de estos Apartados Que tan sólido Quiero que sea Igual que sea Un ejemplo 100% ¿Ya? Que sea totalmente sólido ¿No? Velocidades ¿Qué tanto quiero que sea De velocidad Temperatura Como dije La temperatura Va a depender Del tipo de filamento Que tengamos ¿No? Y también La temperatura De la cama caliente ¿A qué temperatura Queremos que nuestra cama Caliente Se caliente? ¿Ya? Acá tenemos Lo que son Un Raspberry Que es Un G-Code Bueno, este es Un G-Code De inicio De la impresora 3D ¿Qué es lo que tiene que ser La impresora 3D Antes de iniciar la impresión? ¿Y qué es lo que tiene que ser La impresora 3D Al finalizar La impresión? ¿No? Ahora acá tenemos Otros ajustes Por momentos Como les dije Solamente vamos a tocar Esta parte Una vez configurado Todos estos parámetros Voy a colocar la palabra Aceptar Luego voy a colocar La palabra Preparar Para imprimir Y como pueden apreciar Aquí ya nos ha mandado Una simulación De que Cómo es que La pieza Se va a ver Cómo se imprime Entonces De esta manera Es como la pieza Se va imprimiendo Internamente ¿Cómo se va a imprimir? Acá está Internamente Se va a imprimir De esta manera Entonces Esta manera De acá Es el rellenado Que hemos colocado ahorita Que dijimos Al 100% Si yo le cambio El relleno A un valor De 0% Lo preparo Para imprimir Ya no hay rellenado Es totalmente Casi hueco Ahora yo voy a colocar Un ejemplo Como el rellenado De un 15% De relleno Y vamos a replicar Otra vez Y efectivamente Aquí tenemos Un rellenado Que ocupa El 15% Del espacio De limpieza ¿No? Como también Aquí tengo Estas paredes Noten que aquí tengo Paredes Son dos paredes Esas paredes Con este programa Yo lo puedo modificar Aquí tengo Perímetros En la parte Entonces aquí Voy a colocar Para que se pueda notar Voy a colocar Cinco paredes Lo voy a preparar Para imprimir Y verifiquemos De que tengan Las cinco paredes Aquí está Una Dos Tres Cuatro Cinco Tenemos cinco paredes Entonces Este programa Simplify 3D Pero como también Existen varios Otros programas Que pueden ser El Pura El Prusa El Prusa Slaser ¿No? Por si acá Voy a mostrar El Programa El Prusa Slaser Que también es otro Programa Idéntico Donde aquí Yo también Yo puedo Subir Lo que es La pieza Vamos a colocar Entonces Aquí también Es otro Programa Y ya Aquí vamos a colocar Esto Pikachu Para los fanáticos De lo que son El anime De Pikachu Y también La mezcla De lo que es De Naruto ¿No? Pikachu Kakashi Entonces Lo que hacemos Acá también Directamente Aquí tenemos Varias opciones Para poder Configurar El Pura 3D Dependiendo A las características Del filamento Y como es La pieza Coloco aquí La mina Entonces El programa Automáticamente Lo que me va a hacer Me va a hacer Una Me va a presentar Una vista De que Como se va a ver La pieza Impreso En 3D ¿No? Entonces aquí Ya me está mostrando La pieza Como se puede ver Y aquí Esto lo voy a quitar Y aquí está Y aquí ya puedo ver Cómo se ve la pieza En 3D El color de filamento Así lo que voy a imprimir El color dorado Así se va a ver El color dorado La pieza Y así es como La pieza Se va a empezar A imprimir De esta manera ¿No? Entonces Todos los programas Que utilizan De acá Trabajan Con diferentes Características ¿Ya? Ahora ¿Cómo lo voy a llevar Esto a la impresora 3D? Acá tengo la opción De poder decir Guardar rutas Le doy un clic Le voy a lo que es El escritorio Le coloco Nombre acá Acá lo voy a colocar Fue Listo Le coloco enter Y acá abajo Me dice Se exportaron Con éxito Las rutas De herramientas Me dedico atrás Clic derecho Y esto Se lo conoce Como G-Code Simplemente Lo que he hecho Es Aquí está El G-Code De prueba Clic derecho Ahí tengo El Notepad Más Plus Plus También se puede utilizar El blog de notas El normal El típico En este caso Voy a utilizar Lo que es El Notepad Y automáticamente Aquí ya me genera Todos estos Valores ¿Ya? Entonces En una 3D Técnicamente Vas a reconocer Estos valores Aquí me está diciendo Un ejemplo Aquí tengo Que es un sistema El G-Code Que es el código G1 Que es el movimiento lineal Vas a coser 102.95 milímetros En el eje X Y en el eje Y 114.461.461 milímetros En el eje Y Y El instructor Me tiene que Voltar en definitiva Aplicación 2 milímetros Dos milímetros 0.2666 milímetros Todos estos valores Acá Son para que Se pueda crear La pieza Entonces Yo doble aquí acá Ya no me va A aparecer la pieza Para modificar Directamente Me va a aparecer La pieza ¿Cómo es que se va A ver la pieza? ¿No? Entonces, con esta parte, con esta explicación, que muy rápido se puede decir de lo que es el programa, vamos a dar lo que es directamente la primera parte concluida, por así decirlo, ya, de lo que es de la impresión 3D, ¿no? ¿Por qué? Les digo la primera parte, ¿no? El tema que tengo elaborado, ya, está dividido en dos partes, como les dije, la primera parte es lo que es la máquina CNC router, perdón, la máquina 3D, y la segunda parte es, ¿qué es una CNC router? ¿no? Entonces, ¿cómo debemos hacer esto? Primeramente, a decirse en todo caso, espero que les haya gustado esta parte de lo que es de la 3D, ya, porque la 3D es un material sumamente útil, y también de manera industrial, esta parte, y, pero, ¿de dónde ha nacido la impresora 3D? Entonces, la impresora 3D ha nacido gracias a este tipo de programa, que se lo conoce como una CNC router. Entonces, a lo mismo que el otro, vamos a indicar qué es una CNC router, para qué sirve una CNC router, y, obviamente, y, efectivamente, cómo se construye, que lo vamos a hacer de manera visual, ¿no? Entonces, actualmente, tenemos varios tipos de equipos hoy en día en el mercado, que son máquinas CNC routers, que puede ser de 4 ejes, de 5 ejes, y hasta simplemente de 3 ejes. Pues vamos a centrar, simplemente, en lo que podamos adquirir hoy en día, y ejercer, que sea una máquina CNC router de 3 ejes, ¿no? Entonces, entramos directamente, que técnicamente, ¿qué significa la máquina? ¿Qué significa una CNC? Son simplemente siglas CNC, pero, ¿qué es realmente, qué significa eso? Significa control numérico computarizado. Entonces, estas siglas de la CNC router de control numérico computarizado, desarrolla y hace piezas a nivel industrial y a nivel personal. Pero, ¿de qué piezas estamos hablando? ¿Y de qué tipo de materiales podemos hacer este tipo de piezas, como yo estoy indicando? Perfectamente, podemos decir que tenemos trabajos, podemos hacer el trabajo en madera, melanina, acrílico, tupán, para hacer placas PCB y electrónica, aluminio, acero, ¿no? Como podemos apreciar también ahí, en las imágenes, el tipo de material y el tipo de grabado que se puede hacer en estos tipos de materiales. Entonces, cualquier tipo de material, dependiendo a la freza que tengamos, podemos hacer grabados, podemos hacer cortes, a nivel ya sea industrial, como también a nivel personal, unipersonal también, ¿no? Ahora, ¿cuáles son los componentes que componen una CNC router? ¿No? Como pueden ver aquí tenemos una vista de frente, de lateral y una vista isométrica. Pero, ¿cómo es que realmente la máquina CNC router se mueve? ¿Qué componentes tiene la máquina CNC router? Para esto, otra vez nos dirigimos a nuestro programa, SolidWorks, y en este caso, vamos a colocar, aquí tenemos un ejemplo, de la CNC router que está en la imagen de nuestra diapositiva. ¿Cómo es que se compone? ¿Cómo es que se mueve? La máquina CNC router se mueve, como pueden ver, un movimiento ligero de adelante, hacia atrás, que esto se lo conoce como el eje Y, se lo conoce como el eje Y. Acá tenemos todas las piezas, cómo está construida, en qué parte, cómo van las cosas, cómo van todos los componentes electrónicos, al igual como vimos de la empresa 13. Entonces, aquí podemos mover la máquina, ¿no? ¿Hasta dónde va a ir? ¿Dónde se va a ejecutar? Tenemos el eje X, que es este sistema que se mueve aquí, de derecha a izquierda, y el eje Z, que es el manejo donde se encuentra el router o el splinter, como muchas veces lo conocemos. ¿No? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en esta parte? Vamos a conocer, ya hemos tocado el tema de los motores. Acá tenemos los motores, los motores ya lo hemos visto en el tema de lo que es una impresora 3D. Como pueden notar, estas piezas de color azul están elaboradas y hechas con lo que es una impresora 3D. Así que miren, fácilmente uno puede tener una impresora 3D, y fácilmente se puede fabricar lo que es una CNC router al mismo tiempo. ¿No? Aquí tenemos lo que son los rodamientos lineales. Estos rodamientos de bola, como se los conocen. ¿Ya? Donde estos hacen el movimiento del eje rotativo del eje Y, del eje X, también aquí existen los rodamientos, acá. Y también del eje Z, como vemos acá, como podemos apreciar. ¿Y qué es lo que utiliza para poder hacer todo esto? Utiliza lo que es una router. ¿No? Tenemos un router, que lo podemos encontrar fácilmente en cualquier tipo de tienda, ferretería, o rúntes se puede decir, ¿no? Bueno, en mi caso, en mi país, lo podemos encontrar en una ferretería, ¿no? O hay una tienda que vende electrodomésticos, donde a veces podemos encontrar ese tipo de routers, ¿no? O en las tiendas que tenemos un sistema que se llama Spine. Entonces, así es de esa manera como es que trabajamos en ese router. Toda esta área que vemos acá, es lo que recosa en el CNC router. Toda esta área que vemos acá, es lo que recosa en el CNC router. Ya sea para ser un grabado, o un corte, o lo que queramos. A diferencia de la 3D, la CNC hace un desbaste en el material. Y la 3D, mediante un material, empieza a construir una pieza. Entonces, ambos equipos se contradicen en el modo de trabajo. Pero, ambos equipos pueden ser elaborados de la misma manera. Esta CNC, como les dije, es una CNC que fácilmente lo he hecho para que puedan verlo, de que se puede construir haciendo con una impresora 3D. Con una impresora 3D, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer aquí? ¿Dónde va a entrar? Si esto es mi plano, obviamente es el plano de apoyo. Pero no es todavía el material de trabajo. Entonces, para hacerlo más o menos una pequeña simulación de esta parte. ¿Ya? Vamos a crear una nueva pieza. Donde aquí vamos a ver rápidamente una... Vamos a simular como si no hubiera una manera de trabajo. Aquí vamos a colocar que sea de 200 milímetros. Acá también que sea de 200 milímetros. ¿Ya? Provocamos en operaciones. Extruimos. Ahora, imaginemos que este material va a ser un material de madera. ¿Ya? Entonces, la madera existe a veces de un milímetro, de dos milímetros, de quince milímetros, etc. En este caso vamos a colocarlo, que tenga un espesor de quince milímetros. Disculpamos esto, va a aceptar. Y ya está. Aquí ya tengo ya mi supuesta madera. Por el momento, ¿no? Ahora, esto yo lo voy a cambiar de color, para que tenga esa apariencia de madera. Lo voy acá, orgánico, madera, estilo madera. Ahora me voy acá. Ahí está. Lo voy a colocar aquí, estilo de madera. Y listo. Ya tengo aquí mi IMI, la reforma de trabajo. Lo voy a guardar aquí. Lo voy a colocar aquí como madera. Y listo. Lo voy a guardar. Esto lo voy a cesar. Ya necesito. Voy a insertar componentes. Acá tengo la opción que he colocado madera. Automáticamente mi madera aparece así. De esta manera. Entonces, lo que tengo que hacer directamente es hacer girar. ¿No? Puedo girar a 90 grados. Vamos a ir girando a AXA. ¿Listo? Ahora. Para que quede mejor alineado, voy a hacer unos ajustes rápidos. Que esto se parezca a esta parte. Perdón. A esta parte que son paralelos. Y esta parte que se funcione con esta parte. Listo. Entonces, aquí yo tengo ya mi IMI, pieza de maderita. Perfectamente alineado. ¿No? Entonces, si yo quiero trabajar en ese sector. ¿Ya? Yo voy a llevar mi router. Hasta esta parte. ¿No? Voy a arrancar. Hasta aquí. Y a partir de aquí. Mi router va a bajar un poco. Y a partir de aquí ya va a empezar a hacer el trabajo que yo ya le he dicho. Y tiene que hacer. Ya sea una letra. O un graffiti. Un corte. O lo que sea. ¿No? Así es como de esta manera. Una CNC router empieza a hacer un trabajo. ¿No? Pero, ¿cómo es que una CNC router puede trabajar? ¿Cómo es que una CNC router hace el trabajo? ¿No? Para eso tenemos lo que es directamente. Esta vez nos vamos a hacer ayuda con lo que es con el Arduino. ¿Ya? Esta vez vamos a utilizar el Arduino. Vamos a ayudar con esta plataforma maravillosa que es el Arduino. Vamos a crear una nueva pestaña. ¿Ya? Y ahora acá. Lo que tenemos que tomar en cuenta es esto. Tenemos que entrar a nuestro navegador y colocar lo que es el GRL. Que hoy vamos a utilizar el GRL. Por el momento. Lo vamos a descomprimir. Nos va a quedar una carpeta como esta. Aquí vamos a colocar. Vamos a abrir la carpeta. Y aquí tenemos otro archivo que aparece que dice que es un GRL. Entonces, ese GRL lo vamos a colocar aquí derecho. Y lo vamos a comprimir. Un archivo zip. Extensión zip. Listo. Entonces, este de acá yo lo voy a desnumbrar. Porque yo ya lo tengo guardado en esta parte. Pero para que lo puedan apreciar. Acá voy a colocarlo. El número de 3. ¿Ya? Pero, guión bajo, 3. TRL guión bajo, 3. Entonces, ¿para qué he cambiado esa opción? ¿O para qué he hecho este ajuste? Me voy a dirigir a la parte del Arduino. Me voy a ir a la parte de programas. Incluir librería. Me voy a ir a la parte de añadir biblioteca de librería. Y voy a buscar el archivo que he transformado. Estaba en el escritorio. Aquí dice grbl master. Y acá están. Grbl guión bajo, 3. Abrir. En este caso, como dije, yo ya lo tengo. Entonces, aquí me dice la librería con el nombre grbl3. Ya existe. Entonces, yo ya tengo que incluir esta librería. ¿No? Pero esa es la manera para poder incluir esta librería de grbl. ¿Y cómo debemos hacer que arranque? Me voy aquí a archivo. Me voy a ejemplos. Y acá yo busco lo que es el grbl. Entonces, aquí tengo grbl, ingreso, googleart, grbl, googleart. Me parece una nueva pestaña. La anterior pestaña lo cerramos. Trabajamos en esta pestaña. Como pueden ver, no hay nada. No existe nada. Simplemente lo que tenemos que hacer son dos cosas. La primera es colocar lo que es verificar el código. Y acá tenemos que esperar un momento hasta que el código se vaya a verificar. ¿No? Ahora, este programa del grbl trabaja con lo que es con un arduino nano. Puede ser un arduino nano. O también puede ser con un arduino 2560. Yo tengo un arduino 2560. Porque para esta prueba es necesario tenerlo esto. Entonces, yo lo voy a colocar y sentar. Y ya. Entonces, una vez compilado el código que no me ha dado errores. Aquí está. No me dio ningún tipo de error. Me voy a ir a la parte de herramientas. Como dije, es un arduino 1. Entonces, aquí voy a colocar arduino 1. ¿En qué tipo de puerto se encuentra? ¿No? A veces, a veces, a veces, acá no solo aparece este puerto. Para eso había que estar ingresando acá. Dispositivos. A mí, 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 a mí. Y aquí ya podemos definir qué tipo de puerto com es el que tiene nuestra arduino. Entonces, aquí tenemos que decir, arduino 1 es en el puerto com. Si no les aparece esto, es porque se necesita actualizar los drivers para que puedas reconocer este puerto del arduino. Pero, al momento de poder instalar el controlador o el instalador arduino, automáticamente ya te instalan los drivers, ¿no? Pero, a veces, suele pasar de que se necesitan otros drivers más. Entonces, una vez hecho esta parte de acá, me voy a ir acá a esta parte y voy a colocar la parte de... Subir el código. Simplemente esperamos un rato y vamos a esperar hasta que el código se suba. Hasta que esta barra que vemos acá deje de estar de color verde. Entonces, esperamos un momento más. Y automáticamente ya se ha subido el código a nuestra placa. De aquí ya no necesitamos nada más. No necesitamos conocer nada más de esta parte. Lo único que tenemos que hacer es simplemente... Aquí yo tengo un programa. Hay varios programas, pero yo voy a utilizar este programa, que es el... UGSS. UGSS, perdón. No, Universal G-Code Sender. Este programa yo voy a utilizar para poder hacer la manipulación de una CNC router. Tomar en cuenta... Ya, hay que tomar muy en cuenta esta parte. Ya que esta CNC router, este tipo de modelos, es necesario tener la CNC, el controlador Arduino 1 y conectado siempre por cable USB a la computadora. ¿No? Entonces, yo me voy acá y selecciono. Entonces, aquí yo coloco sefrescar y aquí aparece el puerto COM8. O sea, aquí desaparecen muchos más puertos. Ya, como les dije anteriormente, podemos ir a clic derecho a administrador dispositivos. Y aquí podemos verificar en qué puerto se encuentra Arduino. Aquí dice que se encuentra en el puerto COM8. Pues aquí yo coloco COM8. Entonces, busco acá, en esta barra COM8. ¿Son a cuántos baudios? Ah, 115.200 baudios. ¿Ya? Y tenemos lo que es aquí el firmware. ¿Qué tipo de firmware es? Como les dije, es un GDBL. Por lo tanto, aquí vamos a buscar el GDBL. ¿No? Y aquí tenemos lo que es la... Para poder realizar la conexión. ¿Ya? Pero antes de poder realizar la conexión de este archivo, voy a necesitar hacer lo que es un diseño. Para eso, nosotros vamos a hacer uso de esta plataforma, que se conoce como el Asper. El Asper es una plataforma que te puede... Que te va a dar... Que podemos hacer la simulación. Y también podemos generar el G-code para múltiples tipos de máquinas que existen hoy en día. Bien, entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? ¿En qué tipo de... Va a estar encima de nuestra pieza? ¿Qué tipo de tamaño tiene nuestra pieza? Vamos a colocar que tiene de 50 a 50. De milímetros, casi de 5 centímetros. De espesor que sea, bueno, aquí podemos ver un 100. Aquí 100. Y podemos trabajar en pulgadas o podemos trabajar en milímetros. Dependiendo de las normas internacionales métricas. ¿Ya? Aquí vamos a colocar, entonces, que sea de un espesor de 10 milímetros. ¿En dónde va a estar situado esto? Noten que aquí en la parte de una pequeña aguja, que es de color rojo, un punto. Si yo voy moviendo, va a ser en la parte del centro, me dice. ¿Este punto qué significa? Significa que es ahí donde va a estar nuestra fresa. Nuestro, nuestro... Como a veces muchos lo llaman broca, pero se llama una fresa, ¿no? Una fresa de desbaste. Entonces, esta fresa de desbaste, ¿ya? Pues vamos a definir dónde tiene que estar la punta. Puede ser en la parte superior izquierda, parte superior derecha, en el punto medio, ¿no? Donde se ve este punto rojito, es donde debemos situar nuestra máquina CNC router. La punta de nuestra fresa, o la broca, como se lo pueda conocer, hay en ese punto. ¿No? Yo lo voy a colocar en la parte superior izquierda. ¿Bien? Y aquí, por simple característica, yo voy a colocar que sea una MDP. Solamente es por apariencia. Por lo cual aceptar. Ya me bota un diseño. Y acá lo que tengo que hacer, ahora vamos a hacer algo muy simple, ¿ya? Vamos a hacer lo que es un cuadrado. No me importa las dimensiones. Vamos a elaborar lo que es también un... un nombre. Vamos a colocar la palabra CNC. ¿Listo? Entonces, esto es muy grande, entonces lo vamos a reducir el tamaño. Entonces, vamos a reducir el tamaño, vamos a seguir reduciendo el tamaño. Vamos a hacerlo aquí. Vamos a centrarlo. Vamos a centrarlo. Y este otro más vamos a centrarlo. Lo que vamos a hacer aquí es una demostración, ¿ya? ¿Cómo es que se maneja este código? Gracias a lo que es la plataforma Arduino. Es lo que podemos utilizar. Entonces, con esto yo lo voy a hacer. El cuadrado es un marco, por lo tanto, yo lo quiero cortado. Y lo que está por dentro, yo quiero simplemente que sea un grabado. Entonces, revisamos con el proceso. Primeramente, vamos a trabajar con el grabado. Entonces, me voy acá. Acá tengo múltiples herramientas, por lo cual yo voy a utilizar esta herramienta. ¿Cuánto yo quiero de grabado? Entonces, yo quiero de grabado que sea de 3 milímetros de grabado. Porque hemos dicho que el espesor que tiene nuestro material es de 10 milímetros. Por lo tanto, aquí vamos a colocar solamente 3 milímetros de profundidad de grabado. ¿Qué tipo de fresa vamos a utilizar? Como pueden ver, existen varios tipos de fresa. Estas son las fresas de acá. Hay de 5 milímetros, 2 milímetros. Aquí podemos definir lo que es el tipo de pasada, el husillo o el router, cuántas devoluciones tiene, a qué velocidad queremos que haga nuestro trabajo. Voy a colocar aquí que sea de 200. ¿Ya? ¿A cuánto queremos que se baje el eje Z? ¿Qué tan rápido creo que bajemos? Etcétera. Todos estos puntos de acá son los que se pueden modificar para poder trabajar con el tipo de fresa que tengamos. En este caso, es una fresa recta, Mils. Son métricas internacionales y de 5 milímetros. Perfectamente, entonces, utilizamos OK. Me dirijo acá. Creo que sea sobre, por fuera, por dentro, depende a lo que queramos hacer. ¿Ya? y con esta información de acá, aquí voy a colocar aquí el nombre de grabado y luego voy a colocar la palabra de calcular. Cuando calculo, ya me genera automáticamente una visualización, pero ahí todavía no acabamos. Nos dirigimos otra vez a la vista en 2D. Ahora seleccionamos, cerramos esto, seleccionamos el cuadro, desde el cuadro, colocamos otra vez el mismo trayectoria de perfil. Vamos a utilizar la misma fresa de 5 milímetros. Y esto vamos a hacer lo que sea, como quiero de que esto realmente sea del mismo tamaño, entonces le voy a colocar que el movimiento que haga la fresa lo haga por fuera, no por dentro, sino que lo haga por fuera. Entonces, aquí voy a definir que sea por fuera. Acá abajo, no lo modifico nada más, aquí vamos a colocar corte. Coloco calcular y ya está. Y ya me la genera una vista. Ahora, voy a generar la vista previa. Primeramente, el grabado. Del grabado, lo voy a seleccionar el grabado y lo voy a hacer la simulación. Entonces, colocamos acá, acá está. Y así es como me va a quedar la fresa. Entonces, para que se pueda ver mucho más mejor esta parte, voy a hacer que tenga un color así. Aquí está. Entonces, aquí he grabado esta parte, la CNC. Yo quiero, lo voy a desiniciar, coloco el grabado. Y automáticamente, eso es lo que ve en la punta, es lo que está haciendo la CNC, el movimiento que hace la CNC para hacer ese grabado. Ahora, selecciono el punto de corte, esto lo voy a hacer de color rojo, por ejemplo, y lo coloco en la simulación. Entonces, va a empezar a hacer la simulación de un corte, como estaría haciendo. pero aquí me he olvidado. Dijimos que esto va a hacer un corte, por lo tanto, vamos a colocarlo 10 milímetros. Vamos a recalcular. Y ya está. Vamos a reiniciar. El grabado lo vamos a colocar primeramente. Listo. Revisamos el corte. Ahora, nos tiene que atravesar la pieza. Ahí está. Listo. Con esto, ya hemos hecho un grabado y un corte. Ambos al mismo tiempo. ¿No? Entonces, pero hay veces de que nuestra pieza se nos puede ir a un costado o se puede desfasar al momento del que podamos elaborarlo. Fácilmente podemos modificar esta parte acá. Aquí vamos a colocar vamos a colocar aquí pestañas. Ya van a ver aquí me refiero de esta partecita. Añadir pestañas. Aquí voy a colocar una pestaña, dos pestañas, tres y cuatro. Coloco aceptar. Lo voy a dejar tal cual como está por defecto y voy otra vez a calcular. Aquí voy a colocar la parte de recalcular. Listo. El corte otra vez lo voy a reiniciar y solamente voy a hacer la simulación del corte. entonces voy a hacer la simulación del corte. Me está cortando la pieza pero ahora no piense que me ha hecho unas pequeñas pestañas. Bien. Esas pequeñas pestañas son lo que hace para que la pieza una vez que haya cortado la pieza no se mueva o no se caiga la pieza o no se desfase cuando el router sigue pasando por el mismo lado. Es una firma que se hace en todo caso. Ahora si yo quiero visualizar todo ¿cómo se va a ver? Coloco simplemente el line y automáticamente bueno voy a seleccionar todos todas las vistas y aquí voy a colocar simular todas las trayectorias. Simulo luego va a ser la parte de la CNC luego va a ser lo que es el grabado. Y listo. Con eso ya tendríamos el trabajo realizado corte ¿cómo lo guardo? Cierro esto acá tengo la opción de guardar ¿qué quiero guardar? Quiero guardar este y este otro. Como estoy utilizando una máquina que maneja un sistema G-code entonces aquí yo voy a colocar cualquiera que me aparezca G-code aquí tengo G-code en pulgadas y G-code en milímetros. Como también pueden ver existen varios tipos de G-code NC para máquinas que utilizan el sistema Match 3 ¿no? y ver los tipos de otros formatos lo voy a utilizar de acá y voy a colocar guardar trayectorias de herramienta lo voy a colocar aquí en ese trayectorio y aquí lo voy a colocar grabado con el nombre de grabado y lo voy a colocar guardar y automáticamente ya está guardado ahora sí nos dirigimos a lo que es el universal G-code ahora sí podemos conectarlo una vez que conectamos nos va a aparecer esta pequeña barra de ajustes ¿ya? de aquí lo más importante es modificar simplemente lo que son los pasos de acá acá nos dice que es de número 100 101 102 y los demás de acá para abajo es simplemente ir jugando con los valores lo que más me interesa por el momento es de acá acá dice 250 ¿cómo vamos a cambiar estos datos? yo voy a colocar aquí dólar la palabra dólar o la simbología dólar con el valor 250 eje step mil o sea pasos por milímetro en el eje X esta es la calibración del eje X si yo quiero que me mueva 5, 4, 8 milímetros este es el lugar donde yo tengo que cambiar entonces aquí voy a colocar para que yo pueda cambiar dice que seré el 100 coloco 100 igual aquí está 250 yo lo voy a cambiar 80 coloco ok y listo ahora coloco otra vez shift perdón para mayúscula la tecla dólar dos veces la palabra dólar y automáticamente como vemos el valor de 100 ya me ha cambiado a 80 eso es lo que tenemos que ir modificando en todos los demás que sería los más importantes el pulso sería los pasos por milímetro las velocidades las aceleraciones y el movimiento estos puntos de acá las aceleraciones los movimientos ya lo pudimos ver en la inversión a 3D es también en esa parte de jugar como también ya lo vimos lo que son los pasos de acá ¿no? entonces son esas cosas que solamente esas cosas lo que debemos tocar nada más de acá de acá y acá tenemos una visualización de cómo es el área de trabajo acá nos volvemos a la parte de file abrir un archivo gcode me voy a escritorio y aquí está hacemos el grabado de prueba lo vamos a abrir y aquí está y así es como se va a ver directamente nuestro trabajo en este programa de acá obviamente aquí existen valores aquí yo puedo mover el eje X el eje Y aquí ya me dice aquí hay una barra que ya me informa de que se está moviendo ¿no? entonces aquí coloco el Y ¿no? entonces una vez colocada nuestra máquina en un punto que queramos vamos a colocar Reset 0 entonces ¿qué quiere decir? este es el punto en el cual nuestra máquina queremos cargar el trabajo o eso es lo que vamos a colocar Reset 0 ahora para poder iniciar el trabajo aquí tenemos la opción de enviar y automáticamente voy a hacer un poquito más la vista hacia acá aquí está lo que tenemos que hacer es enviar y automáticamente va a ser la simulación de que cómo es que la máquina se estaría moviendo en tiempo real y cómo es que la máquina también estaría trabajando al mismo tiempo porque esto lo que estamos haciendo es la conexión por puerto USB a lo que es el GDBL y el GDBL está conectado directamente con la máquina CMS Route así que de esta manera podemos hacer un trabajo de esta magnitud ya sea a nivel personal o a nivel industrial en lo que queramos verlo obviamente ¿no? entonces eso es lo que estamos viendo eso es lo que hemos visto hasta ahora eso es lo que estábamos viendo yo voy a parar lo que es el trabajo pero como pueden ver empieza a ser el trabajo ¿no? así es como la máquina es lo que va a hacer el trabajo en la vida real ¿no? así es como se va a hacer el trabajo en la vida real ¿no? y lo voy a parar ya he parado y lo voy a desmontar entonces voy a seguir con este punto hasta acá entonces como les dije anteriormente ya les mostré esta parte cómo funciona el firmware donde lo pueden descargar y como ya les dije pueden ser varios tipos de grabados en cualquier tipo de material pueden ser grabados en madera ya sea con pequeños de lieve pueden ser grabados en madera el tipo de forma que ustedes lo enseñan a hacer utilizando el programa no solamente existe el programa LASP también existe el programa Arcane también existe lo que es el Mastercam programas un poquito más adentrados también a este sistema como podemos ver también podemos hacer grabados lo que son en tipos de metales un tipo de metal aluminio acero toda esta parte como también podemos ver acá un pequeño lo que es en acrílico o sea para que se pueda ver bien ¿no? entonces es una infinidad de cosas que tenemos hoy en día herramientas y estas máquinas que lo podemos comprar pero como también lo podemos desarrollar elaborar hacerlo nosotros mismos así que de esta manera podemos trabajar y hacer de que todo esto pueda ser realidad lo que queramos hacer tanto como una impresora 3D como una CNC router ¿no? entonces espero que con esta información hayan aprendido esta parte del mundo de la impresión 3D el mundo de la CNC como pueden ver estos son mis contactos como les dije anteriormente voy a descargar yo pertenezco al 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 país de Bolivia específicamente me encuentro en el departamento o en la ciudad de Cochabamba acá tienen lo que son mis contactos mis números telefónicos con el código de área incluido el consejo electrónico y también les invito a visitar nuestras redes sociales www.idoselectronica.com también tenemos páginas en Facebook como también en Instagram ¿no? como idoselectronica en Bolivia e idoselectronica como nos pueden encontrar en Instagram ¿no? la verdad agradezco mucho por su atención espero que esto les haya gustado agradezco a Bruno a Latam por haber hecho a ayudar a este sueño que muchos queremos participar en esta parte si puedes me podrías brindar tus tus contactos por este por Whatsapp por favor para que de esa manera lo podamos compartir en en nuestras redes sociales ya yo sí lo comparto un momento por favor vale vale está muy interesante lo que has compartido y en verdad estamos muy agradecidos por todo lo que has podido compartir en este curso y bueno solamente te te quería robar unos minutos para hacerte algunas preguntas y bueno aprovechando también para dejar en comentarios tus redes sociales este ¿cómo así empezaste en el desarrollo de este tipo de máquinas en el CNC ¿cómo así te motivaste en aprender? y la segunda pregunta que considero que es bastante importante para toda la comunidad que ha podido ver tu curso el día de hoy es ¿cuál es la ruta que quizás tú recomendarías para que una persona que está a lo mejor iniciando en Arduino pueda llegar a hacer ese tipo de proyectos? ya bueno yo la verdad inicié cuando estaba este trabajo yo lo elaboré más que todo gracias a un colega que se llama lo que es el ingeniero Alex Seco estamos trabajando conjuntamente con la empresa I2C Electronics juntos con ellos fuimos a lo que es cuando estudiamos en la carrera electrónica tuvimos la oportunidad de poder ir a lo que es allá a Uruguay en aquellos años en el 1995 1996 estábamos todavía como aprendices que ya no entra lo que es el ámbito de la tecnología por esta parte entonces empezamos a ir directamente a esa parte perdón pero en el año casi 1996 fuimos allá a Uruguay y en Uruguay vimos la primera impresora 3D que pudimos ver la primera la primera impresora 3D que lo tuvimos en nuestras manos en nuestra frente no lo manejamos pero lo pudimos ver al principio no lo tomamos mucha importancia era una cosa que dijimos anteriormente que esto no va a pegar esto no va a hacer esto no va a hacer ni siquiera va a dar el auge de la tecnología por así decirlo al pasar de los años vimos profundamente que este sistema fue mejorando paulatinamente y fue exponencialmente aumentando tanto así que esto llamó mi atención directamente pero obviamente sabíamos muy poco sobre esto así que empezamos a buscar información entramos a redes internet investigamos en aquellos tiempos leímos bastantes libros de electrónica y en la cual empezamos a desarrollar estos programas primeramente los desarrollamos para uso personal luego empezamos a dar talleres con todos estos cursos que empezamos a elaborar nuestra idea fue directamente compartir esta idea con todas las demás personas y así de esta manera hemos enfocado una parte de la tecnología nosotros vimos esta parte y vimos de que muchos queremos ayudar a toda la comunidad para que puedan también elaborar como ya dije no es necesario que una persona pueda comprar estas máquinas también lo pueden hacer ustedes mismos con materiales que tienen a disposición en sus casas o pueden encontrar o como en mi país lo decimos de la manera un poquito más grotesca por así decirlo charquear es lo que decimos agarrar un sistema electrónico y empezar a desarmarlo y ver que tiene y a ver que de ahí nos sale útil que podemos utilizar reciclar en ese sentido la electrónica ¿no? y también con eso ayudamos también al medio ambiente de esta manera ¿no? entonces fue de esa manera que yo me empecé a involucrar en esta área de la impresión 3D desarrollando las máquinas luego haciendo lo que son estos tipos de prototipos para poder hacer ayudar también a la parte médica medicinal como también otros puntos ¿no? perfecto esa fue más que solo la impresión para poder ahora ¿qué es lo que recomendaría a los muchachos para que se adentren a este mundo de lo que es el arduino? técnicamente el mundo de arduino es vasto no puedo decirles que directamente tiene un límite arduino directamente es una plataforma totalmente libre accesible para todos ¿podemos empezar a programar? ¿en qué? podemos empezar a programar ya sea tomando cursos ya sea en línea como también por bloques hay muchas formas de poder enseñar a los niños a los jóvenes de los que hoy en día quieren seguir programando hay miles de maneras hay sensores hay puedes crearte una casa domótica arduino o sea no el arduino no tiene límites el arduino es una plataforma que el único límite es simplemente tu imaginación exacto que genial todo lo que has comentado y en si eres una prueba viviente por todo lo que nos has expuesto el día de hoy de todo lo que puede llegar a lograrse con arduino y nuevamente estamos muy agradecidos que te hayas dado el tiempo de poder compartir con la comunidad las grandes aplicaciones que se pueden llegar a dar en este curso que le has dado por completo que estoy seguro que ha generado bastantes ánimos por la comunidad por querer aprenderlo a lo mejor ahí ya me vuelvo a contactar contigo para ver si podemos congeniar en desarrollar un contenido para la plataforma y pues también ayudar a tu a tu emprendimiento de alguna u otra manera vale ahí te contactaré para ver si te interesa la propuesta perfectamente estoy a disposición y estoy también al alcance a consulta de todo lo que desean dije ahí están mis redes las redes sociales los contactos telefónicos whatsapp via whatsapp y se pueden comunicar tranquilamente se va a comunicar con algunos de nosotros y les podemos brindar toda la información necesaria también las capacitaciones que sean necesarias y es un gran para mí un gran orgullo colaborar con lo que es con el Arduino Week en Latam de 2022 para mí es un elogio y muchas gracias por haber brindado haberme brindado este espacio y haber compartido un poquito del conocimiento de lo que es el vasto mundo de la Arduino perfecto el gusto es para nosotros y para toda la comunidad de Arduino en Latinoamérica que te haya escuchado y que haya podido aprender de todo ese expertise que es parte tuya así que nuevamente muchas gracias a Rudi Camacho y contigo ya damos por cerrado este webinar voy a pasar a otra escena donde ya voy a dar unas pequeñas palabras para cerrar este primer día y para invitarlos al segundo día nuevamente muchas gracias y no sé si te gustaría decir unas últimas palabras bueno muchas gracias a todos por haber asistido a este radio simplemente decirles el ser humano tiene la capacidad de poder desarrollar y poder hacer una persona mucho más mejor tratemos de ser unas personas mucho más mejores y efectivamente cuidémonos entre unos a los otros perfecto muy buenas palabras y muchísimas gracias Rudi nuevamente ok Gracias.